hola escuchas cómo están bienvenidos a la tortulia podcast el podcast de el sistema solar que incluye plutón quienes habla acá está martes o este sebastián desde panamá y conmigo tengo a diego que te voy a dejar elegir qué planeta crece a diego porque iba a decir venus pero capaz que tiene una connotación distinta te puede ser la tierra pero elegí tu planeta yo quiero ser no yo si hablamos del espacio elegir martes si querés porque somos el podcast que son los dos somos los dos pol o sea puede ser elegido también más claro y marte es divertidísimo como planeta además porque marte tiene el vengador del futuro no tiene el vengador futuro quiere por supuesto viene con michael ironside ahí este con con sus chumbos para el paquete michael ironside cueste coge en este la mina de tres tetas era coge en a ronny cox que es el que muere en deliverance o sea una cosa fantástica es una cosa fantástica este tiene la vida con canta era 4 4 4 que era te salía de la panza 4 que sale de la panza que peliculón que peliculón por favor yo sé que agarraron el cuento de philip cadick y lo hicieron añicos lo destruyeron pero qué peliculón no me importa que hayan aniquilado ese cuento de philip cadick yo sé que un verano un verano me acuerdo vieron una serie de libros de ciencia ficción para leer y yo entro a leer y me encuentro con que está el cuento del vengador del futuro el philip cadick yo me copé y lo leí cuando terminé de leer no dije esto tiene nada que ver con la película entendés o sea yo me quedé esperando que fuera martes que se agarraron los tiros todo nada no pasó nada de eso entendés nada son esos momentos que cuando te dicen no vamos a hacer un reboot de el vengador del futuro no de total recall pero lo vamos a hacer más fiel a la película y cuento original claro y ahí te sale la película de este alexander que no me sale el nombre como se llama el irlandés este y si papá a ver esto esta porquería te quedaba con la de colin farrell de colin farrell colin farrell que el segway que me estás dejando si hablamos de colin farrell pues yo iba a seguir diciendo hablando de martes que es el planeta del x-com de la guerra de los mundos y hablar de del musical de la guerra de los mundos espectacular pero decime diego que se dice muy bueno pero me hiciste un segway excelente iba a hablar iba a decir que yo si era del espacio quería hacerlo no no tiene el pequeño robot tu amigo fiel quería quería decir eso pero me hiciste un segway tan excelente que no lo voy a decir porque si hablamos de colin farrell se va tenemos que hablar de la persona más parecida a taylor swift de la antigüedad que tiene se va alejandro magno porque volvemos una vez más a las postales sobre la vida de alejandro magno se va y y bueno la gente lo estaba pidiendo la gente está esperando la gente mucha gente decía lo dejaron todo colgado dice cuando van a retomar bueno vamos a retomar ahora así que si te parece ya mismo retomo con con las postales de la vida alejandro te parece vamos vamos bueno y lo voy a dejar en el voy a comenzar exactamente en el mismo punto que lo dejé que es cuando alejandro ganó en tiro ya me olvidé donde lo habías dejado te olvidaste bueno te lo recuerdo si si me podés repasar a cómo viene esta historia porque me olvidé un poco de cómo venía esto y si me haces una recapitulación desde la fría montevideo de que era lo que le pasaba a alejandro muchas gracias yo retomo y te lo agradezco porque hace casi tres programas muchas gracias mira te cuento alejandro había cruzado te acordás que había cruzado en el esponto y se había encontrado con una fuerza que lo quería de tener medio chuminga en el gránico y le había ganado y después empezó a conquistar todas las ciudades de la costa del mediterráneo porque dijo yo no voy a apelar contra la flota de darío porque me va a ganar de lo que hacer es voy a conquistar todas las ciudades de la costa para que la flota no tenga donde abastecerse y conquistó toda la ciudad de la costa de fuego y todo una por una ahí se terminó cuando estaba por pasar a esto estaba pasando lo que era siria digamos pasar de anatolia a la parte de toda la costa del levante se encuentra con darío por primera vez en isos y trabaja lo derrota lo derrota le da para que tenga para que llegue para que guarde después sigue para abajo sigue hacia hacia el sur por la costa del levante y termina en tiro y yo no sé si te acordás que en tiro él agarró y dijo quiero hacer un sacrificio a hércules quiero ir al festival este hércules buenísimo que están haciendo y le dijeron no vos no podés entrar y alejandro dijo haz que no puedo entrar soy alejandro biches viste que alejandro vos es el tipo que si vos le negas la entrada viste no te va mal no le puedes negar la entrada a la fiesta y no porque después pasa y te dice mirá lo que me hiciste hacer claro mirá lo que me hiciste hacer exacto porque es la taylor swift exacto exactamente mirá lo que me hiciste hacer como taylor swift es la taylor swift de la antigüedad yo no quería quería venir acá y vos me forzaste la mano a hacer esto a convertirme en este monstruo que yo no era y este y yo no sé te acuerdas que alejandro dijo no no vas a pasar nunca porque tiro es una isla y alejandro solucionó ese problema básicamente construyendo un cacho de tierra y dejó y la isla dejó de ser una isla una cosa increíble este después de eso después de que conquistó tiro y siguió un poco más al sur y terminó en gaza y conquistó gaza también y después conquistar gaza lo único que le quedaba era egipto era ya el paso siguiente era la conquista de egipto y te cuento se va que en lugar de tener problemas en egipto alejandro lo que hizo fue irse de vacaciones a egipto porque básicamente no se encontró con ningún tipo de oposición problemática cuando llegó ahí y le dijeron que había unas muy buenas pirámides para ver re viejas tenían 1700 años las alturas ponele y era una cosa espectacular dijo yo quiero ver eso quiero como si fuera un estudiante arquitectura dijo quiero ver eso quiero ver eso voy a ir allá y voy a dejar un grafitti que diga alexandros omegas lo voy a dejar así en el costado menos trescientos treinta y dos este que seguramente no puso ese año porque no era el menos trescientos treinta y dos porque no había referencia o si lo puso probablemente da una escena muy ricky morty donde alejandro le pregunta a parmenio le dice parmenio por qué puse año trescientos treinta y dos a hace qué quiere decir hace por qué se llama así nuestro año no y probablemente no tengan respuesta y ahí se genera el momento ricky morty del episodio de hoy sabés que no sé cómo contaban los años en la antigüedad yo tampoco los romanos te los contaban desde creo que desde la fundación de roma y para no hacerse sí y para no hacerse lío para no hacerse lío para no hacerse lío decían el año de los cónsules decían el año de diego y sebastián y ahí sabían cuál era muy útil decían el año no sé que los judíos también ya tenían su calendario pero hay que serán ni judíos ni romanos por eso me quedan miedo y si ya nató a todos los es decir ya que no sí feliz año cinco mil setecientos setenta y ocho este año ya lo habían contado este año ya lo han contado están diciendo pero está en 2500 claro es un atraso este calendario esta gente esto es un atraso está contando 100 años ya vengo 2500 ya tengo papá bueno este entonces el tipo lo que hizo fue se fue a egipto de vacaciones pasó todo el trescientos treinta y dos en egipto hizo un montón de cosas lo recibieron como liberador así que como te digo el tipo se hizo de la satrapia de egipto sin siquiera tener una pulseada con nadie o sea nadie ni siquiera le exigió eso nadie le dijo ni siquiera o tenés que pasar una prueba hay que responder tres preguntas y usar el puente de fuego no nada o sea llegó no más y lo nombraron faraón se va nombró faraón de una ahora además el tipo es faraón o sea que cuando muera probablemente pero mucho mejor que la gente tiro que dice no no lo dejen entrar y lo que había en alejandro el que conquistó todo haga los faraón y que se haga un faraón total para lo que le va a servir no poder o sea a ver cuánto o sea que cuando recién cuando se muera lo vamos a poder hacer momia y ahí capaz que con suerte se levanta y gana poderes supernaturales eso es un plan muy a largo plazo entendese o sea hacerte faraón para ganar poderes supernaturales de momia es muy a largo plazo es mucho más fácil hacer un pacto con el diablo por ejemplo claro no no parece un buen negocio si los tuyos son los poderes supernaturales eso de hacerte faraón de faraón parece muy muy complicado muy rebuscado igual es muy hábil es como darle un premio a te lord swift para que no se pegue contigo exacto exacto y no hacerte la gran keini y no voy a decir este no te saco el premio bueno y con esto te cuento que alejandro completaba el plan de hacerse de todos los puertos persas cuando ya la costa ya estaba hecha porque era era la satrapía que faltaba además te cuento que fundó alejandría que iba a ser la primera ciudad egipto hasta que después llegara muchos después el cairo muchos años después y este a la postre alejandría se va a volver un gran baluarte del helenismo y de la intelectualidad en la zona inicialmente alejandría estaba localizada en la isla de faros donde luego se construyó el faro de alejandría maravilla del mundo y nombrador del tropo de todos los demás faros del mundo por eso le llama isla de faros y de acá fue la confusión que nos agarramos te acordás que el profesor dinosaurio y yo nos confundimos de cuando cuando salimos con el tema de demetrio de faros y uno pero faros tiene que ser no es una isla no está por egipto no sé qué y después ahí lo buscamos y este faro será otro faros tal vez esa confusión que nos agarramos bueno es culpa de esta isla se entendió porque la isla se llama faros y todos los faros se llaman faros vienen bueno pero eso fue después esa isla y justo es el faro alejandría porque hicieron eso fue después en alejandría que le puso el nombre alejandría no lo que es increíble la diferencia de te voy a hacer una pregunta porque ya que estamos acá en su puta pero creo que aclara mucho porque a veces nos comentan esto egipto en este momento no es una potencia no hace dos mil años claro egipto en egipto está muy bien tu comentario si ya peleó con los hitlitas ya tuvo ya hizo las pirámides ya hizo las esfinges ya hizo sus cosas ahora es una provincia y de persia es una provincia de persia de otro lugar 3 eso pasó 2000 años ahora viene no existe alejandría no sé cuál es la ciudad más grande será menfis será menfis te va alguna de esas me está saliendo otra ciudad ahora que me estoy olvidando el nombre una de esas a la grande y acá viene alejandro en el 300 antes de cristo y si yo también mismo y voy a ser alejandría sí sí la alejandría egipto porque si eres muy soberbio no hay que eran muchas muchas alejandrías es como viste que está manchester by the city y tipo yo que sé newcastle a la montaña bueno esta es alejandría es como el hombre es como cabos springfield que hizo un montón de explicar bueno este bueno entonces entonces no una cosa quiero decir es que ahí les dejé el enganche para el episodio que hicimos con los amigos de perdidos en el éter sobre teuta y liria que lo vayan a escuchar si no fueron a escucharlo ya hablamos de la vida de teuta y liria una reina pirata increíble que luchó contra roma este así que ya dejamos el enganche pero volviendo un poco este bueno un poco sí claro está muy bueno eso el faraón era era el era darío entendés hasta que lo nombraron faraón alejando el faraón era darío o sea no era tipo hay rancés no sé qué que anda con eso todo eso es culpa del age of empires todo eso es culpa del age of empires porque el age of empires te dice ah dice no dice vamos a poner las facciones los egipcios los romanos y los griegos entonces no pero los egipcios si los pongo a pegar con los romanos tienen que ser iguales a los griegos ah pero es aburrido entonces poneme unos tipos arriba de carrosas y ponerles esos cosos que tienen la pera viste ponen esos cosas esas cosas en los costados de los faraones y ponen los ojos pintados y ponen esos pendorchos que tienen las peras así que se le hace más larga y no tienen nada que ver con los egipcios de esa época no tiene nada que ver por eso el age of empires tenía eras también bueno pero en la edad de bronce sabes que los hititas y los egipcios tenían mucho más chances y después ibas cambiando cuando llegabas a la iron age por ejemplo ganaban los chozón o una de esas medias raras porque tenían las mejores unidades tipo oplitas los chozón no solo los de metro y los chozón sacaban las mejores unidades de la academia sacaban oplitas de ahí y te rompían todo pero hasta ese momento no se lo van a ganar era una facción de los chozón era el late game lo hacías con esa y vos tenías que jugar con la mejor de esas los hititas porque te sacaban la son los taurini de los age of empires no los conoce nadie a eso yo no los conozco soy un ignorante ahora viene voy a buscar a ver quiénes son los chozón ahora viene toda la audiencia y me dice ah no son reconocidos me dice yo no tengo ni idea nunca sentí hablar de esos tipos bueno está bien tribus en esa época había millones es lógico que no haya sentido hablar de ellos nunca he mostrado una vez más mi ignorancia absoluta bueno no pero está muy bien el comentario porque está bueno contextualizarlo y decir egipto hace como 300 años que está conquistado por persia este la fecha sinceramente no la recuerdo pero es en el orden de cientos de años no recuerdo si son 200 o 300 pero es por ahí este y claro y desde esa época ya no pica ya está egipto no pica o sea la época esa que ustedes se pueden imaginar te voy a decir porque no tienen nada que ver porque sabés que estos chozón cuáles son cuáles son cuáles son no sabía que son los chozón coreanos con razón no los conocía me trajiste unos coreanos de otra puta del mundo si lo que hablamos nosotros va de los chozón de 1400 si me trajiste unos coreanos de otra puta del mundo me trajiste unos coreanos de otra puta del mundo claro no no pero no sabía que estaba en el age of empire pensé que venían de me explico que eran de ahí de la vuelta de Asia del medio de Asia si pero hacia tipo persia por ese lado un grupo de ahí no pero son los coreanos por razón de los explicados en el age of empire cualquier cosa bueno esto es culpa del age of empire un juego hace el age of empire y te hace creer que los egipcios como los que están en la momia 2 peleando con el rey escorpión te hacen creer que esos egipcios coexistieron con julio césar bueno no entendés no coexistieron con julio césar esos egipcios esos egipcios tienen 2000 años de diferencia con julio césar este julio césar cuando llegó este eran se parecían más a griegos que a otra cosa yo no sé si te parece que no me acordaba que había asiáticos en el age of empire con eso a usted parece que le están pegando con el tono a assassin's creed origins viste el tráiler que está julio césar y cleopatra te parece que le están pegando en el tono si que pensás a mí me gustó solo porque iban a esa época no yo me hizo con el julio césar me ganaron con él me ganaron con julio césar me hice pichí obviamente yo dejé de mirar ahí yo me puse como mi gato panza arriba así mirar al techo cuando vi que estaba julio césar bueno muy bien así que es dije que puso el faro y hizo alejandría bueno después te cuento mirá lo que hizo hizo un viaje peligrosísimo hasta el oráculo de sigua que estaba en el medio del desierto y posta estaba en el medio del desierto o sea si quería ser el oráculo ese era otra que turismo aventura otra que dakar ya tiene que atravesar todo el desierto que se comía ejercitos enteros sin ningún problema estaba para llegar pero claro alejandro es alejandro y él no se electrocuta en la corriente él no quiere ser normal entonces el tipo dice vamos igual y el tipo va y llega porque es alejandro y chao y cuando llega a sigua el tipo se enclaustra con el oráculo y consulta al sacerdote principal del oráculo sobre temas totalmente secretos que hasta el día de hoy no se sabe cuáles son o sea el debate que tuvo alejandro con el oráculo hasta el día de hoy es totalmente desconocido pero lo que sabemos es que alejandro con el tiempo y después de esta visita empezaría a afirmar de forma totalmente fanática que era hijo de zeus acordate se va del episodio del rayo y de olimpia se te acorda para la gente que no nos escucha habitualmente le cuento alejandro antes de nacer olimpias que era la madre alejandro una noche estaba durmiendo hay una noche de tormenta y cayó un rayo y le pegó en la zapán le pegó en la panza casi un rayo pero en la panza y al otro día se cuenta que estaba embarazada o eso de acuerdo a una de las leyendas que anda en la vuelta entonces por eso es que siempre olimpia sospechó que alejandro era un hijo de zeus que no era hijo de filipo de macedonia entonces esto no es que se haya acostado a las no 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 sin contarle a filipo con un tipo que llamaba rayo maquin no no fue infidelidad fue zeus que con un rayo sería muy gracioso el rayo maquin olimpia angelina y elisa contó con el rayo maquin bueno claro bueno dice primero que rinde primera segunda tercera cuarta quinta bueno pasa por todas las velocidades bueno y está la casualidad que después de visitar el oráculo desigua alejandro le mandó una carta olimpias diciéndole que tenía novedades muy importantes que había obtenido el oráculo y que iba a compartir con ella a su regreso a macedonia él hace bien en donde decirle lo que se enteró en el oráculo que era hijo de zeus porque si no la madre del otro lado iba a decir crío un pelotudo porque es un pelotudo y se creyó lo deseo creí que había hecho un hijo más inteligente claro pensé que mi hijo era más inteligente bueno te cuento que el oráculo mientras angelina jolie recibe esa carta mira para el costado y hay un auto rojo y dice se lo creyó no lo puedo creer no lo puedo creer no puedo creer que ese sea mi hijo este bueno te cuento le salió la camioneta no me acuerdo cómo se llama la camioneta hijo de tome que no será que no sea tomate que tomate que tomate que tomate hasta tiene nombre de redneck porque es tome y riste da nombre hasta el nombre de red me tiene brutal bueno ahí entra sospechamos rayo mcqueen de que tal vez olimpia este si fue infiel con filipo pudo haber sido infiel con rayo mcqueen porque no el episodio se va a llamar gaugamela y el rayo mcqueen se va a llamar el episodio ya está el rayo mcqueen también es una marca va a haber un montón de niños de 12 años muy decepcionados cuando termine este programa no les va a encantar porque muere tanta gente en esta historia que les va a encantar este uno de mis criterios ya sabes la gente uno de mis criterios para ver si veo una una película o no de la cual no tengo referencia de ningún tipo es preguntar si muere alguien si muere alguien en la película puede ser que la vea este bueno te cuento que el oráculo el oráculo de amón en una obra de amón que en ese sincretismo intercambiable que tenían en toda la zona del mediterráneo amón era zeus para los griegos por lo tanto algunos lo que aventuran es que es una adivinanza porque no lo saben pero como sugerís que lo que obtuvo alejandro del oráculo fue la confirmación de que era el hijo de amor confirmación del del linaje divino en ese sincretismo quedaría confirmado que es así era hijo de amor entonces alejandro era hijo de zeus así que alejandro llega a egipto como un hombre pero sale como un dios sale como un dios llega como un hombre sale como dios esto más o menos cierra las aventuras alejando el egipto no les he hecho justicia tengo que decir porque esto amerita un capítulo entero sólo hablando de egipto pero no lo podemos porque si no no terminamos más así que éste claro que sé lo que estoy pensando en todo caso queda para un dlc veraniego viste claramente cuando hicimos el dlc del oro de tolosa bueno podemos hacer claro viste uno que sea alejandro viaja a egipto a la granja teo visita la ciudad teo visita este una colonia de fábrica de insumos colonia de amish que divertido una fábrica de insumos también es muy divertido teo va a la planta de insumos de oficina teo va a la planta de tratamiento de residuos hacemos los cartuchos de tinta teo va a la planta de tratamiento de residuos teo va al oráculo de amon teo va a la planta de enriquecimiento de uranio es muy bueno ese vos y está con quillo en una ahí los dos ahí con teos no pero está en persia está cerquita está cerquita de egipto a la planta de enriquecimiento de uranio en persia estás a un toque bueno bueno así que en todo caso haremos ese dlc en el verano si la gente tiene ganas lo haremos el dlc ese pero si no bueno ya más o menos contamos lo más importante del pasaje de alejandro por egipto bueno año 331 terminaron las vacaciones de alejandro en egipto así que el tipo lo que hace es vuelve a levante y pasa por tiro y que casualidad se va pasó un año entonces está pasando por tiro en el momento que es el festival de hércules otra vez la fiesta de hércules claro es el festival de hércules de nuevo y esta vez alejandro para que a todos le quede claro que si él quiere ir al festival de hércules nadie le lleve la contra el tipo va y se presenta y se hace el centro del festival de hércules del año pasado para como contrastar como de pura broca diciendo viste viste vos que no me dejaste para vos barney vos que no me dejabas ir al festival de hércules bueno ahora yo soy el centro así que el tipo puso te cuento puso juegos atléticos y puso interpretaciones de tragedias griegas con actuaciones de grandes actores griegos de la época como Tessalus y Atenodorus yo se se va a costar esperando que te dijera la presencia de grandes actores como Al Pacino Robert De Niro no porque son de la época entonces son Tessalus y Atenodorus yo asumo que Tessalus y Atenodorus son los Robert De Niro y Al Pacino de la época este si me imagino más o menos lo mismo si tendrían una película donde hablan en un café o más deberían ser buenísimos si si nos llevo el nombre ahora que lo pienso que lástima haber perdido todo eso porque actores muy buenos de toda nuestra historia en el cine se conservan no así los actores de teatro claro por un tema tec capaz los mejores actores de nuestra historia los perdimos si y no así los mejores pintores si o los mejores escultores que se conservan tal cual es tal cual que en la época clásica no quiero decir nada pero eran mejores escultores que pintores sin duda igual después de ver el cuadro de sin duda que si ahora después de ver el mosaico de Alejandro algunos de los detalles todos yo tengo que decir que eran mejores de lo que eran bastante mejores de lo que yo tenía en el concepto igual después creo que se perdió un poco porque vos después ves todas esas pinturas pre-renacentistas en Europa viste que son todos como chatos viste todo chato todo muy feo es como que ese know-how quedó ahí en el oriente próximo y quedó en la ponerle en la iglesia ortodoxa que hacen todos esos tipos ¿no? chatos en dos dimensiones que están buenos pero que quedaron ahí la iglesia ortodoxa viste no no siguió avanzando quedó ahí pero sí bueno muy bien bueno te cuento que cuando con este festival que fue tan grande tan importante y tenía la presencia de Alejandro los reyes de las ciudades cercanas participaron ansiosos de congraciarse con Alejandro y se empieza a generar un efecto secundario que también lo vas a ver en Alejandría un efecto secundario producto del o sea un efecto secundario de las conquistas por eso digo secundario que es producto del amor de Alejandro por la cultura griega que es la difusión del helenismo y es uno de los legados más duraderos de las campañas de Alejandro sino el más duradero bueno Alejandría sigue estando y es la segunda ciudad de Egipto o sea tiene muchos legados todos los faros se llaman faro o sea digo si hay un duro cuanto el legado pero la difusión del helenismo probablemente sea el más grande y esto y el helenismo es la dispersión de la cultura helénica como si fuera de una tela de araña como si una tela de araña se expandiera todo por Asia y todo por Europa esa cultura helénica cubriera toda esa parte del globo eso sería el helenismo y eso convirtió a esta cultura en la cultura de la época como si fuera la cultura hollywoodense ¿entendés? o sea vos hoy tu referencia es no sé vos este al pachino y robertadino por ejemplo yo te veo tipo voy caminando por vos por la calle y yo te digo Seba este te digo Seba este vamos a cruzar acá y vos me mirás y me decís you're talking to me ¿entendés? entonces ¿por qué es eso? porque la cultura dominante es la cultura hollywoodense tus referencias son de ahí tus referencias pop son de ahí vos apuntás por eso hicimos referencia a los mejores actores de hollywood y nos hicimos referencia por ejemplo al cine europeo ¿por qué no dijimos dos hindúes? ¿por qué no dijimos dos actores chinos? Patel Rakash debe haber algún actor que se llama así tiene dos notas o sea fiel asegura dije como Pérez Gómez fiel asegura tiene que haber alguno que se llama así y claro porque esa es la referencia yo te digo el actor indio es más talentoso porque no solo actúa sino que también pelea baila y canta es como más una navaja suiza del arte yo que cada tanto miro películas indias tenés que ver la versión india de It del payaso It está en está en Youtube la recomendaron no la recomendaron la mencionaron en la órbita de Endor vos no sabés lo que es la versión india del payaso It que yo muero buen cine y tú yo miro el bueno como Krishna 3 o está en Netflix yo no me acuerdo el nombre hay unas que son como duro como arma mortal pero con indio no me acuerdo yo la que recomiendo mi favorita es Singham esa es mi película india favorita Singham yo no tengo ninguna porque vi Slam Dog Mil la original que no es original que en realidad es una copia de otra pero es la original para mí Singham S-I-N-G-H-A-M Singham Singham y todo me encantó para mí la mejor debe ser porque vi muy pocas debe ser Olimar Mar Mar no sé si lo vicas que es la de la que es como thriller pero con indios que dice Olimar Olimar Mar Mar no lo vicas no no entonces que esa es la no en Netflix la voy a ver no no en Youtube nomás poné Olimar Olimar así como el río Olimar poné Olimar Mar Mar te va a salir te va a salir si no poné no yo te digo porque estoy viendo películas indias en Netflix y digo que querés que te agregue ahí Netflix las nuevas películas de Marvel que me vuelvan las cosas de Fox como 24 que no pude ver la primera temporada que quería ver 24 es la mejor no más películas indias digo Netflix me está dando lo que no pedí más películas indias y telenovelas turcas ¿sabés por qué? ¿sabés por qué la primera temporada de 24 es la mejor? porque es la única que es antes del 11 de septiembre entonces Bauer entonces Bauer piliaba contra villanos que no eran ideológicos mirala es la mejor temporada 24 no me la sacó en Netflix perdiste entonces bueno es cierto se llevó todo Fox pero ahora tengo la versión de 24 hindú que estaba muy buena se llevó todo Fox bueno entonces entonces esta es la razón la razón digamos esta es la razón por la cual la cultura la cultura uniónica haya perdurado tanto y que hoy junto con Roma y con el judeocristianismo sea la fundación de la cultura occidental o sea vos hoy tus referencias son yo que sé no sé los grandes pensadores son Platón Aristóteles Sócrates porque es eso bueno es en parte por este trabajo de Alejandro es en enorme parte por esto y ese mix que vos agarras una licuadora metes la cultura griega la cultura romana y metes el judeocristianismo lo batís y eso te da occidente hoy entonces es un legado muy grande según el podcast Life of Alexander que lo puede escuchar es muy bueno si esto realmente es así lo que ellos dicen es que Aristóteles el tutor de Alejandro que fue el tipo que le transmitió el amor por todo lo griego a Alejandro porque Aristóteles era el que le ponía era ateniense claro era el que le ponía el video de duro de matar el video de armas mortales mira que divertido todo esto estas películas tan buenísimas fue el que le hizo mamar toda esa cultura griega entonces si eso es así lo que ellos dicen es que Aristóteles es uno de los hombres más influyentes de la historia pero mucho más influyentes que por su obra como pensador sino por haber influido por haber influido en la mente de Alejandro que fue el que desperdigó el helenismo está muy interesante esta reflexión como reflexión me encanta porque vos podés agarrar un autor que sea súper influyente y vos decir es influyente por lo que escribió o por lo que dejó por ejemplo Thomas Jefferson es influyente por todo lo que escribió Thomas Jefferson o por lo que dejó hecho en la declaratoria independencia y su trabajo en los Estados Unidos capaz que su obra es práctica en cierta manera es más influyente que lo que puede haber escrito y en Aristóteles se vuelve más divertido porque sus discípulos son los que llevaron eso para todos lados como un este de Miranda claro si con Miranda es es influyente él no sé pero considerando que fue como una especie de mentor para Bernardo Higgins que apoyó a Bolívar en su momento que su influencia llegó mucho más lejos por la gente que él conoció y que enseñó y que capacitó bien este sí es muy buena reflexión bueno eso eso es lo que tienen que decir la gente que esté en una negociación sindical la próxima vez que tenga que conseguir sueldo para los maestros ¿qué tiene que decir? el próximo docente que entra en la reunión sindical tiene que decir miren a Aristóteles claro el próximo Alejandro sale de acá a mí me tienen que pagar bien exactamente este bueno te cuento mientras tanto mientras pasaba todo esto en tiro mientras hacían esta super fiesta y desperdigaban el helenismo por todos lados mientras tanto Darío III se va rey de reyes imagínate viste ese momento esa escena donde hacen un corte viste ese momento Star Wars donde hacen un corte de esos de ellos que viste que siempre como que barre la pantalla en alguna dirección y te ponen el Star Destroyer de repente te ponen el Star Destroyer y los dos TIE Fighters volando así viste los dos TIE Fighters volando así y ya sabés que te van a mostrar los malos lo que están haciendo entonces yo te hago lo mismo te digo dos años después de Isos Darío III entonces ahí imagínate Persepolis y en vez de poner dos TIE Fighters no sé pasan dos camellos no sé dos camellos y ahí Darío sí imagínatelo mirando con su capa mirando por una ventana del palacio con todos los alcahuetes poniendo vueltas y una música ahí medio tipo marcha imperial o algo así entonces Darío Rey de Reyes Darío III Rey de Reyes sabe mirando el cielo pensando y capaz que fue mal nombre ponerle satrapas a usted capaz que satrapas esto de que haya satrapas capaz que fue malo fue el mejor nombre bueno tráiganme al ministro pelotudo a ver qué dice el ministro pelotudo capaz que pelotudo ponerle como un puesto de ministro de una buena idea bueno entonces Darío sabe que Alejandro está volviendo de Egipto y sabe que la estrella de Alejandro es invencible Egipto se le une sin luchar la flota persa está inutilizada y el embate al corazón del imperio persa de Alejandro es inevitable el primer punto de la expedición de Alejandro cuando vaya al centro del imperio persa forzosamente tiene que ser Babilonia ya que es la primera gran ciudad de la Mesopotamia antes de llegar a Persépolis la capital de Persia que es lo que hoy sería Irán para llegar a Babilonia por lo tanto Alejandro tiene que pasar por la Mesopotamia de forma obligatoria así que eso quiere decir que Darío sabe por dónde va a venir Alejandro y si sabe por dónde va a venir Alejandro lo puede enfrentar si quiere y Darío III está más que listo para enfrentar a Alejandro en dos años la otra vez le fue tan bien la otra vez le fue tan bien pero no estaba más que listo ahora está más que listo porque ahora aprendió aprendió de la lección anterior en dos años el tipo reconstruyó el ejército según las fuentes antiguas Seba y yo cuando tiro las fuentes antiguas acá es el momento donde te agarrate de los costados de tu escritorio y prepárate para las cifras que te voy a tirar para no morirte de risa instantáneamente según las fuentes antiguas Darío III juntó entre 250 mil y un millón de hombres ¿cómo? No, por eso no dejan un margen de error de tres desvíos estándar no es tan grande ¿no? de 250 millones hay como tres desvíos no es tan terrible ¿no? ok, ok, ok este pero bueno pero hoy los historiadores así vayamos por la quinta parte de la baja o sea 50 mil hombres es muchísimo para la época sí, sí sí, sí 250 mil es mucho 200 mil es muchísimo por eso te digo si la quinta parte de la baja 50 mil hombres es una fuerza más que considerable es un ejército serio es un ejército serio es un poquito menos de lo que perdieron los romanos en canas es un ejército serio grande un ejército muy grande pero bueno hoy lo que creen los historiadores es que no deben ser más de 100 mil hombres que es un número disparatadamente grande como estábamos diciendo es tremendo es tremendo número no entran en el Maracaná y aún más 100 mil hombres no entran en el Maracaná imagínate y aún más es un número igualable al de Isos o sea que el tipo que esto quiere decir que en dos años después de que el tipo perdió 100 mil hombres puede levantar de vuelta 100 mil hombres lo cual habla muchísimo de la capacidad de recursos de la persia que me inida de tener una organización que le permita hacer todo eso o sea eso de Napoleón de yo pierdo 30 mil hombres por día no sé cómo es bien la frase pero viste que Napoleón tiene una frase así que hay una frase de Napoleón que es tipo no sé cuántos hombres perdió fulano de tal 30 mil yo eso lo pierdo en un día no recuerdo la frase exacta como es pero es una cosa así eso es o sea Napoleón puede decir eso porque Napoleón 2000 años después bueno 2000 años después y porque la capacidad organizativa y de elevar tropas que tiene la Francia imperial es una cosa fuera de serie eso muestra que estos tipos tenían algo muy parecido 2000 años antes entonces habla muchísimo de lo que era el imperio ese que era la persia que venía no era unos bárbaros como te lo quieren hacer sonar en los cuentos griegos viejos no eran unos bárbaros desorganizados no era una organización muy capaz porque si no en dos años no te levantan toda esta gente y el ejército persa como justamente como ahora digamos habían tenido que recurrir a componentes que antes tal vez no estaba mucho más multicultural que nunca te cuento lo que tienen tienen indios con esa bestia mítica se va de la cual tal vez hayas sentido hablar alguna vez que es el elefante de guerra tiene misteriosos guerreros en este momento se rían no eran como 100 años después que van a ser un desastre y no van a servir para nada este spoiler alert hoy tampoco van a servir spoiler alert nunca garpó el elefante de guerra spoiler alert hoy tampoco sirve bueno le tendría que haber mandado eso a Aníbal para decirle 100 años después una carta Aníbal no uses elefantes no hay otro memo que si les llegó que no quiero spoilear pero hay otro memo que si les llegó que es el memo de los carros de guerra ese memo le llegó a la gente del futuro el memo de los elefantes no llegó pero bueno yo vi una película india que llamaba Bawali que los carros de guerra eran invencibles en Bawali con un carro de guerra el príncipe con un carro de guerra este bueno que más tiene tiene guerreros misteriosos de Bactria y de Sogdiana tiene legendaria caballería es cita de las estepas tanto caballería pesada como caballería arquera sin par en su desempeño no tengo ni idea dónde es que es cita de por ahí cerca de Rusia son guerreros de las estepas eran los que están antes del sur de Rusia después se competieron en Cossacos después fueron los Cossacos o sea tiene Cossacos yo tengo la idea que los Cossacos bueno no tiene Cossacos yo tengo la idea que los Cossacos bueno es como un decir tiene esos arqueros tienen de ahí de esa parte norte de los Balcanes un poco más al oeste toda esa zona de por ahí son los Cossacos tiene como bueno ya te dije la caballería después mirá lo que tiene tiene guerreros de Aracocia de Partia y de Ircania tiene medos caducios nunca escuché sus lugares en mi vida tiene caducios medos me suena a un pueblo donde llevan a las muchachas a medos y atrás de la arena tienen sexo esos son medanos esos son medanos Seba deben venir de ahí la palabra medos son la tribu original que eran los persas te acuerdas que eran las guerras médicas porque son las guerras médicas porque curaban gente era la única guerra que se peleó curando gente en lugar de lastimarte te tirabas una pirina te tirabas una pirina de lejos y te pegaban en la boca me dieron una pirina y perdías no no se llama por eso las guerras médicas se llama por eso porque los griegos a los persas les decían medos porque la tribu original la tribu original que había hecho el imperio persa eran los medos entonces tiene de estos componentes tiene componentes menos ahora te suena no era porque eran médicos no pensé que eran como una unidad nueva que te curaba era como mandar los curas de Age of Empires los caducios y tenían sasesinios que no son asesinos son sasesinios son otra cosa no son más salados y también tenía a los montañeses albani tenía capadocios armenios que venían de Albania venían de las montañas esto no los conozco no puedo hablar de los montañeses albani capadocia si me imagino más o menos donde quedan los capadoci vendrían de ahí capadocios armenios babilonios sirios y locos jinetes árabes parece que los jinetes árabes eran locos también tenía contingentes de profesionales mercenarios griegos cegados por su odio ante el rubiecito macedonio que hace que todo le salga fácil y finalmente es que los griegos tenían que ser importantes porque es tu tropa de choque porque son los que hacen la falanga todos los demás nos guste o no son auxiliares o caballería ligera bueno no los jinetes tenían esa caballería pesada que eran los que tenían catafractos ya tenían catafractos de esta gente igual veo que tiene mucha caballería ligera me parece que con esas distancias no tendría que haber buscado nunca un conflicto directo sino un hostigamiento constante bueno bueno ahora te voy a contar la estrategia te voy a contar la estrategia ahora te la voy a contar porque está está la estrategia bueno finalmente para terminar toda esta panoplia lo hago sin intenciones de hacer un juego de palabras para terminar toda esta panoplia de facciones distintas que se le unen en su empresa en el núcleo en el punto más principal tiene su core de elite los 10.000 inmortales que como ya dijimos en programas anteriores no tienen mataron 5.000 pero aparecen nuevos aparecen nuevos porque claro por eso son inmortales porque no son inmortales es que siempre son 10.000 entonces como siempre eran 10.000 dice cuántos son 10.000 pero si matamos 5.000 ayer ah 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 entonces claro por eso hacía la gente es como como el déficit presupuestal uruguayo es 4% si ahorramos de más lo gastamos en bobadas y si gastamos de menos el déficit presupuestal uruguayo el déficit presupuestal uruguayo de 4% genial es siempre el mismo y vos decís que siempre gastan lo mismo parece que gastarán más cada vez recaudan más y siguen gastando o sea aumentan los gastos al mismo tiempo y decís bueno así funciona nuestro déficit este bueno cobramos más pero también gastamos más y el día que cobramos menos y bueno ahí veremos bueno así que la cuestión es que estos inmortales recordá Seba no tenían ni máscaras japonesas ni wakizajis como en 300 porque 300 tienen máscaras japonesas sin wakizajis pero eran tan peligrosos como si los tuvieran porque eran cosa muy seria los 10.000 inmortales yo iba a decir no es culpa de 300 ya vemos que el Age of Empires metió cualquier civilización antigua en el medio y no le importa nada y no le importa nada así que bueno Darío ha aprendido todas las lecciones de Isos como respuesta a la espectacular infantería de Alejandro mejora y pone más énfasis en su mejor arma que es la caballería un tercio de estos 100.000 hombres son de caballería y mucha de esa es muy pesada y está blindada para resistir los embates del enemigo son tanques de guerra humanos Seba equipa a su infantería le da lanzas más largas para poder contrarrestar las largas zarizas macedónicas dice no este tipo nos ganó porque tiene lanzas más largas así que estiren las lanzas pero aún más importante aprendió que los grandes números precisan mucho espacio para desplegarse y ser efectivos nunca más se va a dejar apretar como en Isos que te acordás que él podía haber tenido una línea más larga y envolverlo pero le negó la ventaja en números porque estaba apretado entre la costa y unas montañas entonces no pudo estirar una cosa súper importante es el tamaño de tu frente es una cosa muy importante cuanto más amplio lo puedas abrir mejor para envolver adicionalmente adicionalmente va a elegir para pelear un sitio plano donde va a desplegar Seba su arma más mortífera de todas que son los carros de guerra con guadañas letales misiles de la antigüedad que despedazaban carne y hueso a unos escalofriantes 25 kilómetros por hora con la facilidad de un lightsaber Seba pasaba una carga como Darth Vader corriendo con una espada por ahí picando cosas ¿viste el final de Rogue One? bueno eso era un carro de guerra eso es un carro de guerra básicamente funcionando en la antigüedad así como yo voy a usar el otro el ¿cómo se llama con él? el Insidious el de General Grievous que gira y va avanzando Grievous que tenía 6 lightsaber y se acuerda porque es de las precuelas Grievous me hubiera imaginado que era más un carro de guerra pero nadie se acuerda porque es de las precuelas porque avance gira si Brené se acuerda pues es de las precuelas bueno así como Alejandro quería ser Aquiles en este caso para inspirar y asegurar una gran victoria Darío también tenía algo que emular o sea Alejandro quería emular a Aquiles Darío también tenía algo para emular ¿y qué era lo que iba a emular Darío? ¿a qué memoria del pasado iba a apilar para inspirar a su ejército? iba a apilar a la gloriosa batalla de Kunaxa de la cual tal vez haya sentido hablar porque es uno de los puntos centrales de la anábasis de Jerofonte que es donde de Artajerges II enfrentó a su hermano usurpador Ciro el joven y a cientos de invasores griegos mercenarios asegurando el trono para sí mismo o sea este Ciro el joven lo que hizo fue contrató mercenarios griegos para ayudarlo a pelear contra su hermano y darle un golpe de estado pero este Artajerges II lo frenó lo frenó y logró prevalecer y eso fue en la batalla de Kunaxa que en realidad tácticamente fue muy un empate pero después Artajerges invitó a todo el mundo no, mataron a Ciro en la batalla murió entonces claro como mataron a Ciro chau se acabó todo está listo ahí se acabó no sé si fue en Kunaxa lo que pasó en la campaña fue que Ciro murió y tal que terminó todo igual eso no sé si lo importante es tenían mercenarios griegos por eso después los espartanos tienen que volver caminando todo y si lo tienen que haber matado porque me acuerdo de la recreación que se llamaba The Warriors donde matan al negro que está dando el discurso y los otros tienen que correr ese es Ciro el Grande ese negro el Ciro el Grande es el que ¿sabes que lo mataron? después de la película lo mataron en los pocos días ¿a quién? ¿al negro ese? ¿al negro ese? sí porque era una banda de verdad hay partes que están firmadas muy interesante lo vi porque unas cosas que yo hacía cuando recién salió el DVD alquilaba los DVD y los ponía con todos los comentarios extra y quedaba fascinado claro porque era una novedad era una novedad el comentario extra ahora en YouTube una novedad y me encantaba bueno me encantaba poner comentarios extra Darío sabía que Alejandro era un tipo muy instruido y que iba a copiar la estrategia de la invasión de Persia que se describía en el anábasis en el anábasis Genofonte explica cómo fue que invadieron Persia o The Warriors o The Warriors capaz que The Warriors capaz que Alejandro había visto The Warriors la película de los 70 es la misma pero con menos punk Alejandro ya había copiado al anábasis ya lo había copiado ¿cuándo? cuando había bloqueado las puertas sirias previo a Isos porque el anábasis decía que esa es la única forma de acceder a Siria y te acordás que Darío ya lo había sorprendido porque había encontrado otro camino había encontrado un camino de cabras por ahí el típico camino de cabras que aparece siempre en estas historias y se le apareció en la espalda a Alejandro y Alejandro le dice ¿cómo? ¿cómo apareció? yo leí el anábasis y decía que este es el único camino entonces Darío dice Alejandro va a seguir el anábasis al pie de la letra por lo tanto lo que va a hacer Alejandro es salir de tiro se va a ir hasta el Éufrates lo va a cruzar y después va a bajar todo por el sureste por el banco este del Éufrates o sea tras el banco este va a dirigirse en dirección sureste por este río hasta llegar a Babilonia ya que es el camino más rápido para llegar a Babilonia y así va a atravesar la Mesopotamia Alejandro era fanático de la velocidad por lo tanto este es el camino que va a seguir Darío el que yo haría siempre vas con el agua del costadito porque el agua es lindo porque te mojás los pies porque puedes ir tomando está bueno Darío está dispuesto inclusive a hacer cosas que nunca antes había hecho en su campaña contra Alejandro que es aplicar las tácticas de tierra arrasada el tipo hace tácticas de tierra arrasada en todo el banco este del Éufrates con la expectativa de matar de hambre al ejército que ya estaba muerto de hambre de Alejandro porque después de tanto esfuerzo solamente vendría desgastado y de esa forma lo iba a enfrentar inclusive en esas condiciones tan paupérrimas en las planicies de Cunaxa en el mismo lugar donde Artajerje II habría asegurado su trono y de esa forma iba a poder desplegar todo su ejército sin ningún tipo de limitantes porque era una planicia muy grande iba a tener un frente bien largo y iba a poder poner a los carros de guerra que iban a poder andar adelante a la caballería una planicia la caballería los carros de guerra todo y iba a ser una victoria por ahora parece muy sensato porque yo si realmente teniendo tanto espacio y sabiendo que él tiene que cruzar toda Asia prácticamente si tierra arrasada funciona sabiendo que contás con mucha caballería ligera no mencionaste el hostigamiento pero me parece vital para destruir la línea de suministro y la otra enfrentarlo en un lugar súper chato donde vos puedas usar los números y la caballería tu ventaja y además que él ya sabía por dónde iba a venir Alejandro porque dijo él va a seguir en la anábasis ahora es como que todo esto es brutal porque es como que vos ves tipo Darío III acá realmente se puso y este se convirtió de la noche a la mañana en el almirante Traun de Star Wars y el tipo está prediciendo a la perfección todos los movimientos todo y ya está Alejandro está perdido o sea yo lo subestimé toda mi vida ahora sí lo estudié lo entendí me estoy adelantando a sus movimientos y lo voy a aniquilar o sea esos son el tipo de tono y el tipo de 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 cosa por la cual estamos peleando acá así que iba a ser una victoria totalmente gloriosa para los persas me encanta igual que hayas usado al almirante Traun que es un personaje totalmente oscuro de Star Wars que creo que ahora se volvió Canos por la tercera temporada de Rebels y me hayas criticado a Grievous que estuvo en Clone Wars pero es un muerto en una película es un muerto a quien le ganó ese cuántas personas vieron la tercera temporada de Grievous comparado con episodio 3 que era tan mala que ya me olvidé el nombre de Revenge of the Sea Revenge of the Sea ya me olvidé el nombre Revenge of the Sea Revenge of the Sea Revenge of the Sea y era mala pero fíjate cómo estaríamos del shock de las dos anteriores que no nos pareció tan mala fue el shock Wonder Woman fue el efecto Wonder Woman veníamos tan asustados de las películas anteriores que vimos una que era más o menos y dijimos qué buena que está yo te voy a decir algo en retrospectiva episodio 1 no está mal es para niños yo creo que episodio 1 si vos la viste de chico con 9 años y vistes un niño 9 años correr con los PodRazer y después pudiste jugar ese videojuego en Playstation episodio 1 te parece fantástico y hay que respetar eso a la gente joven que la vio de chico en su momento jugó esos videojuegos y lo disfrutó un montón y esas son sus películas hay millones de fans de Transformers que son unos robots unas tostadoras que pelean y no tienen claro y te digo algo episodio 1 como historia para niños de chicos zafa bastante bien haciendo ahí las cosas mucho más que haber leído unos libros totalmente oscuros que tenían al almirante Throne ¿sabes qué pasa? un bicho azul lamentablemente por mi formación de la misma forma que de la misma forma que como estábamos diciendo recién que hay un montón de gente que consumió los Transformers y que le encanta tirar esas películas que son unas tostadoras que no tienen ideología y se penan entonces no tiene coherencia alguna a mí lo que me pasa es por mi formación cuando yo pienso en el epítome del genio táctico pienso en El Almirante Throne porque está armado para que sea así para mí es ese personaje yo pienso porque además es inalcanzable entonces es un personaje de ficción entonces pienso para mí quién es el mejor táctico de toda la ficción y toda la no ficción es El Almirante Throne ya está entonces por eso y de hecho es culpa de es un tema para hacer en el programa que debemos hacer se va de responder las preguntas que nos quedaron del programa 100 pero luego rápido al pasar de hecho probablemente sea culpa de esas novelas de Star Wars y del personaje del Almirante Throne que a mí me gusten tanto las tácticas y que yo estudie todas estas cosas porque me divierten las tácticas probablemente sea culpa de eso probablemente venga de ahí es muy probable pero bueno volviendo un poco a mi referencia hiper oscura que no viene al caso si que ya marcamos que es hiper oscura no, no 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 es hiper oscura estamos yendo por el público Millenial estamos yendo por el público Millenial que trae Star Wars entonces el público Millenial este, así que bueno bueno Seba entonces te dije esta victoria va a ser totalmente gloriosa porque Darío ya previó todo ¿entendés? se anticipó a todo y Alejandro está perdido excepto un detalle muy chico de todo esto que es el siguiente Alejandro Magno se caracteriza por una cosa que es que nunca hace lo que uno espera y esa es la única lección que Darío III no aprendió de Isos así que Seba te digo la columna del día de hoy de no es dentro dentro de nuestras postales de Alejandro Magno se llama la batalla de Gaugamela o las cuatro genialidades de Alejandro Magno ¿y qué te pareció esta introducción eterna que acabo de hacer que lleva casi 40 minutos? no, me encantó además ya sabemos que va a Gaugamela o sea si ganaste este podcast sabes que no iba a pelear en este Abraxas en Abraxas en la batalla de Abraxas exacto la famosa batalla de Abraxas en la batalla no iba a pelear en Abraxas el mismo lugar donde Santana es un disco no, obvio que no es un buen nombre la batalla de Abraxas no está mal podría haber una batalla que me olvidé como se llamaba la batalla de Kunaxas no va a ocurrir esa idea que tenía Darío de pelear en Kunaxas no va a pasar no va a pasar eso no va a pasar ni en Kunaxas ni en Abraxas ni en Black Magic Woman no no va a pelear ninguno de esos lados exactamente bueno te cuento inicialmente inicialmente Darío hace un intento de detener en el cruce del Éufrates de Alejandro ¿verdad? que habíamos dicho que iba a cruzar el Éufrates y después avanzar por todo el Banco Este entonces claro a ver lo más fácil es detenerlo al cruzar el río entonces va a intentar hacer va a tratar hacer un intento de frenar el cruce el tipo lo que hace es manda un contingente de mercenarios griegos al mando de Masaeus que es uno de sus segundos a frenar este cruce Masaeus además fue el encargado de quemar todas las cosechas a medida que iba yendo hacia el norte al punto del cruce donde iba a cruzar Alejandro todo para el Éufrates entonces en el que iba ejecutando la política de tierra arrasada antes de llegar Alejandro había enviado adicionalmente un grupo de ingenieros bajo Efestión para construir un puente y acá tengo que hacer una pausa porque tengo que decir Efestión es muy importante no he hablado nunca de Efestión hoy tampoco lo voy a hacer tengo toda la intención de que ¿no mencionaste esa Efestión al pasar creo que es la primera vez que lo menciono haciendo el puente creo que es la primera vez que lo menciono Efestión Efestión es muy importante porque Efestión es el noviecito de Alejandro por eso es muy importante si lo mencionaste porque hicimos chistes si no lo he recordado nunca perdemos la oportunidad de reírnos la minoría el día que yo hable de Efestión tengo que hablar bien de Efestión tengo que explicar porque es muy importante Efestión tiene un peso espectacular en toda la historia y casi no lo he mencionado tengo toda la intención que el programa que viene que haga Alejandro sea todavía de más postales y de en anécdotas rápidas o billetas rápidas contar algunas cosas que me digo que hago colgadas y probablemente Efestión sea una de ellas por ahora les digo hoy no voy a hablar de Efestión pero simplemente lo voy a mencionar entonces él había mandado un grupo de ingenieros bajo Efestión para construir este puente y Masaeu se encuentra con este grupo y cuando se encuentra con este grupo Efestión lo que hace mira que inteligente Efestión imagínate el meme el meme del negro que está tocándose las 100 como diciendo inteligencia imagínate eso Efestión hace eso porque es muy inteligente el tipo no termina nunca de construir el puente claro si terminaba de construir el puente se tenía que armar una pelea porque tenía que salir y pelear contra otros tipos en lugar de eso lo que hizo fue hizo el puente hasta el último segmento y ahí se sentó a esperar a que llegara el resto del contingente de Alejandro cosa de con mucha más mucha más gente poder repelear el ataque de General Persa efectivamente esto funcionó porque cuando llegó el resto del ejército de Alejandro Masaeus huye rápidamente en lugar de enfrentarlos y en lugar de eso lo que va a hacer es reportar la situación a Darío para analizar los siguientes pasos y si será necesario este reporte Seba porque la situación se sale totalmente de guión Alejandro y su ejército en lugar de bajar por el Éufrates como esperaba Darío sigue hacia el este sigue hacia el este atraviesa toda la Mesopotamia y llega hasta el Tigris y su plan es cruzar el Tigris y llegar a Babilonia por el Banco Este del Tigris en lugar de ir por el Banco Este del Éufrates ir por el Banco Este del Tigris ¿por qué? porque es una zona porque es lo que hizo no es lo que hicieron los americanos ¿qué americanos? cuando llegan a Irak no van ni idea no tengo idea esos modern warfare son los que son favorables yo de modern warfare no sé nada no sé ¿qué hicieron los americanos? y llegaron por arriba porque era el lugar más caro y donde tenían la gente fiel mirá bueno es algo parecido no llegaron por el barato porque era donde estaban los chiitas mirá y no querían cruzarse con los sunitas que iban a ser los más bravos y estaban como viviendo en guetos medios alejados mirá no tengo idea creo que fue una cosa así bueno lo tenemos que ver porque viste que esto es lo que tiene lo la guerra tiene esto como que se repite y si vos lees podés aprender del pasado sí, claro bastante claro, definitivamente como si esto ya lo probaron antes no funcionó si hubieran leído lo del camino de cabras de la batalla de las termópilas tantas veces nos hubieran clavado ahí poniendo una defensa si hubieran leído que había un camino de cabras no sabés historia y andás a ver capaz que los turcos se mandaron una de esas dos mil años después no te extrañes hay que leer gente hay que leer gente y la gente que tiene que negociar para la docencia sépanlo hay que educar a los niños porque nosotros somos los aristóteles del mañana yo ahora no lo recuerdo ahora no lo recuerdo de memoria pero creo que en el episodio que hablamos del oro de Tolosa hicimos como un recuento de todas las instancias en las cuales el paso de las termópilas quiso ser usado como defensa y fue un clavo yo creo que en ese programa creo que lo hicimos medio rápido pero no estoy seguro ahora no lo recuerdo de memoria por las dudas no sé si quieren más y lo escuchan o si quieren lo chequeo yo y lo comento después por Twitter o por Facebook bueno la cuestión es que ¿por qué piensa que va a ser mejor ir por el banco este del Tigris hacia el sureste? porque es una zona mucho más rural que el Eufrates entonces piensa que al ser una zona rural ¿cómo estaban los chiitas? ¿qué? estaban los chiitas estaban los chiitas no había chiitas van a venir 2000 años después porque los chiitas aparecen como en el 1300 una cosa así y esto está pasando en el 300 antes de Cristo pero es más o menos lo mismo la idea es lo mismo el concepto es que primero como es rural tenés más fácil el abastecimiento porque podés vivir del campo más fácil y después como también es una zona rural no tenés que lidiar con ciudades entonces no tenés que cada vez que pasás por una ciudad vos tenés un ejército ¿qué tenés que hacer? y mal que bien tenés que conquistarla porque si seguís de largo ellos salen con lo que tienen de adentro y te pegan por atrás y es un problema entonces tenés que ir conquistando las ciudades que te vas encontrando no hay con qué darle entonces por eso iba a ser mucho más fácil el avance por lo tanto la táctica de tierra arrasada de Darío solo servía para hacer calentar al veterano que había estado plantando el campo de trigo toda la primavera que era lo que no quería hacer Darío porque era más que nada una federación exactamente era justamente lo que no quería hacer era un monarca absoluto anótenlo anótenlo si van a hacer tácticas de tierra arrasada asegúrense que arrasen por lo que tienen que arrasar lo correcto asegúrense que arrasan por dónde va a pasar eso los rusos hábilmente siempre arrasan a los ucranianos claro porque en algún momento van a ir a Ucrania porque es la canasta de pan de la zona así que está Stalin es muy hábil siempre prende fuego a la misma minoría al ucraniano ¿ven? aprendan de Stalin bueno así que te digo Darío por lo tanto cuando se entera de esto pero igual bien porque Darío adapta el plan dice él estaba en Babilonia entonces dice ok en lugar de ir por Babilonia por el Éufrates voy por el Tigris y lo enfrento en el Tigris está ¿qué se me complicó? bueno la parte del plan que era de táctica de tierra arrasada no va a salir pero el resto sale y Philip Freeman menciona que esta adaptabilidad de Darío en movilizar un ejército tan grande y con tan poca anticipación habla de que la calidad de comando del ejército persa ahora es excelente ¿te acuerdas que hablábamos antes de la mala calidad de la oficialidad? de Darío sí que el único que encaraba era los mercenarios griegos era y que los demás eran unos sátrapas eran unos sátrapas eran unos sátrapas literales digamos no metafóricos eran unos sátrapas mal uso de la palabra supongo que después la palabra deriva de este momento como el ministro pelotudo que luego pasaron a llamar nada más ministros porque el pelotudo tomó otro significado pero bueno la cuestión es que esta situación de la calidad de liderazgo una tan buena ahora es mejor o sea realmente ha cambiado un montón de cosas en el ejército persa es visible y ahora te cuento que como segundos al mando Darío tiene a dos personajes muy importantes uno de ellos es Masaeus ya lo hemos mencionado el sátrapa de Cilicia este que mandó a bloquear la construcción del puente y fracasó horriblemente y además tiene otro que es Besos que es el sátrapa de Bactria o sea son el sátrapa de Bactria y el sátrapa de Cilicia que es Masaeus dos sátrapas y esto es la evidencia que ya no es el ejército persa no es el mismo de Isos ya no hay una subestimación del enemigo la situación es mucho más seria a mediados de septiembre Alejandro llega con su ejército al Tigris ah ahora que dije septiembre tengo que pedirle perdón a toda la gente que nos escucha que no es de Uruguay porque por alguna razón bizarra en Uruguay a septiembre le decimos septiembre y está aceptado no me pregunten está aceptado está aceptado no me pregunten yo lo usé otra vez y yo sé que les debe chocar al oído pero bueno les pido perdón es un tema de vivir en Uruguay yo lo usé y lo mostré y dije no no yo escribo septiembre sin P y el corrector de faltas no me lo detectó y la secretaria que tengo me dijo ah y se cayó la boca viste y no puede decir nada viste viste yo escribo si no me lo agarra Word quien acá es el el juez de toda de las descripciones de toda la escritura Word no es la rara Word lo sabe ya está es Word yo te digo más yo creo que debe ser de las pocas palabras que es exclusiva del español uruguayo no no a ver nosotros nos comemos consonantes en todo momento pero distinto es que esté aceptado que esté aceptado y que se use formalmente si Word lo acepta es no si yo escribo octubre no si yo escribo octubre sin C no lo acepta o sea está no pero septiembre sí pero eso fue que está aceptado oficialmente es muy raro bueno no importa basta con esta digresión de los meses a mediados de septiembre o sea por ahora más o menos por ahora pero hace 2000 años este Alejandro llega con su ejército al Tigris finalmente llega al Tigris es un río de cruces muy difícil otra razón por la cual es posible que Darío no esperara que el tipo o sea otra razón más por la cual Darío no pensara que iban a avanzar por el Tigris este finalmente el ejército de Alejandro lo atraviesa a pie con mucho riesgo personal de todos los que están haciendo el cruce teniendo que armar una cadena humana para que el río no se los lleve a los pocos días el 20 de septiembre de 331 o sea ayer Seba ayer lo sorprendió un eclipse al ejército de Alejandro lo sorprende un eclipse donde la luna se vio roja apareció una roja como la de Yarnam viste la luna roja en lugar de ser una luna eclipsada fue una luna roja la luna de sangre y Alejandro tuvo que usar todo su carisma para frenar el terror que llenó los corazones de su ejército al ver esa luna roja y explicó que la luna de sangre era favorable para ellos porque los persas lo que favorecían era la luna negra entonces como el persa favorecía la luna negra la luna de sangre beneficiaba a los griegos si para vos no tuvo sentido y no te convenció a mi tampoco pero nada de los rayos del clima de la tormenta todos los fenómenos naturales en esta época los agarran para el lado que les conviene yo no puedo creer que la gente crea esos pivots esas diferencias esos swings que te dicen ah no pero ahora hay una tormenta eléctrica es porque Zeus está contento de vernos y vos decís eh por qué ahora pero una tormenta acaba de caer un rayo a Joaquín y lo partió al medio o sea por qué es algo bueno eso por qué es algo bueno Joaquín mirá ya no queda Joaquín hay unas botas humeantes por qué es algo bueno eso bueno te cuento Seba que esto de que iba a ser un chiste de Joaquín y no te cuento Seba que esto de que la luna de sangre favoreciera a los griegos o sea la luna roja favoreciera a los griegos y que la luna negra favoreciera a los persas según Dragonlance quiere decir que los persas eran malísimos y que Alejandro va a terminar siendo un semidios del mal nadie entendió esto porque no creo que nadie que nos escucha se acuerda de Dragonlance pero bueno si alguno lo agarró bien si alguno lo agarró bien bueno quiero aclarar otra cosa solo leí el cómic solo leí el cómic quiero aclarar otra cosa y hay una película también hay una película con la voz de Kiefer Sadler quiero aclarar una cosa ¿serio? ¿de Dragonlance? sí, de dibujos animados pasó totalmente sin pena y les dio tanta vergüenza ¿lojo? ah, la quiero ver además no es vieja me gustó el cómic de Dragonlance y es tipo del 2000 no es vieja es tipo del 2000 hay una película con Kiefer Sadler de Dragonlance del 2000 sí, sí, sí oh bueno ya sabes Netflix no sé si está en Netflix pero bueno búscala no, no va bueno sobre esto de la fecha que dije del 20 de septiembre quiero aclarar que las fechas que manejan las múltiples fuentes no me cierran mucho o sea las fechas exactas no me cierran lo que sí sabemos es que todo esto pasa en el entorno de septiembre y que Gaugamela fue el primero de octubre o sea, Gaugamela a cada fecha que no te cierro a metile 50.000 soldados que te sobren de la cuenta de los historiadores de la antigüedad Gaugamela fue el primero de octubre o sea, la batalla ocurrió el primero de octubre pero este pero bueno pero el resto de las cosas sinceramente no me cierran mucho cuando ocurren sinceramente digo después de haberlo chequeado este no inclusive me cerraba hasta que hoy en twitter alguien tuitea hoy es aniversario de Gaugamela el 21 de septiembre no sé dónde lo sacó no lo encontré en otro lado yo pero fíjate bueno el calendario imagínate esto es previo al calendario juliano al calendario a todos los calendarios utilizaron el eclipse para o sea utilizaron el eclipse para fechar la batalla teniendo la fecha del eclipse pudieron hacer una estimación razonable pero bueno la fecha aceptada como que es el primero de octubre bueno tan solo cuatro días después del cruce después del episodio del eclipse cuatro días después del cruce Alejandro se cruza con un grupo de exploradores de avanzada persas que son enfrentados y a pesar de que intentan escapar o sea cuando se los cruzan la típica se los cruzan de sorpresa oh ¿qué es esto? se tiran jabalinas cosas de esas y los persas tratan de huir durante el escape los griegos los alcanzan y logran matar a varios de ellos y a otros los hacen prisioneros y estos que son prisioneros revelan que Darío está muy cerca el ejército de Darío está muy cerca y llegó muy rápido apenas se enteró que iba a ir al Tigris Alejandro por eso digo que es fantástica la movilidad del ejército de Darío y le dicen que Darío está muy cerca está tan solo unos 30 kilómetros al este del lugar en una planicie enorme cerca de un lugar llamado ¿cómo se va? Gaugamela muy bien Seba esto está dentro de la historia cerca de un lugar llamado Gaugamela que queda muy cerca de las ruinas de Níneve Níneve Seba no sé qué era Níneve no solo hacían cremas humectantes no hacían cremas humectantes hacían cremas personas ¿no? hacían cremas personas no hacían cremas humectantes hacían cremas personas porque era la antigua capital del imperio capaz que decían la aloe vera y decían no, que decían la aloe vera y hacemos la crema Níneve en Níneve ¿qué es Níneve? no en Níneve hacían cremas personas porque era la antigua capital del imperio Nego Asirio y su historia había visto mucha muerte y ahora nuevamente iba a ser testigo de la sangre derramada y de las almas cegadas no puede haber un fondo más apropiado para la batalla final ¿está? o sea que la batalla final sea con Níneve de fondo spoiler me está diciendo que es la final es la batalla final spoiler alert esta es la batalla final el ganador se lleva todo si está llegando 2300 años después spoiler el ganador se lleva todo se va hoy Alejandro establece un campamento a unos 20 kilómetros del lugar escogido por Darío para tener una distancia interesante mientras Alejandro arma su campamento te cuento que Darío prepara el lugar para el campo de batalla él elige el campo y lo prepara y en un montage de los 80 como si fueran los hombres del mayor Dutch Schaefer en Depredador todos los hombres de Darío van limpiando el campo y limpian bien el suelo lo dejan bien chatito para poder hacer lo dejan chatito ¿con qué intención? poder hacer cargas de caballería espectaculares y poder disparar sus misiles de navajas los carros de guerra sin ningún tipo de obstáculos ¿está? o sea Darío agarra y acomoda todo y deja el campo de batalla a la perfección bien chatito después de unos poquitos días de descanso porque Alejandro había exigido a su ejército para llegar hasta acá después de unos poquitos días de descanso deja el campamento con todas las tropas Alejandro y sale a enfrentar a Darío dice ahora sí vamos a pelear y lo que nuevamente lo va a sorprender a él y a todos nosotros porque acá está la segunda de las genialidades que hace Alejandro en toda esta mini campaña en esta batalla podemos decir pidió mini campaña porque arranca con la partida de tiro a ver Seba la primera genialidad ¿cuál es? es la de bajar por el Tigris esa es la primera genialidad pero ahora viene la segunda y esa genialidad es estratégica podemos decir el avance por el Tigris es una genialidad estratégica esta genialidad es táctica y te cuento lo que pasa cuando Alejandro se va acercando al campamento de Darío él ve que a unos 4 kilómetros del campamento y de lo que sería el campo de batalla elegido por Darío hay una colina y vos sabés Seba muy bien que una colina es una posición tácticamente favorable una colina es bueno ¿qué hace que una colina es bueno? ¿por qué? porque te tienen que ir a buscar y cuando te tienen que ir a buscar tienen que ir cuesta arriba y cuando van cuesta arriba se cansan se hacen creer el de arriba te ve todo el de arriba ve todo ve menos nunca ves lo que pasa atrás de la colina ¿no? te lo perdés entonces la colina es una posición táctica muy buena ¿está? este ahora es evidente Seba que Darío no va a tomar la colina ni va a dar batalla en la colina ni va a dar batalla por la colina porque el tipo preparó preparó el campo de batalla en un montage de los 80 el tipo se gastó en dejar ese campo de batalla bien chatito para poder usar las carrozas de guerra y para poder usar la caballería entonces él no va a pelear ahí entonces nadie se va a hacer de esa colina entonces en lugar de enfrentar a Darío como uno podría esperar dado que ya salió enfrentarlo Alejandro lo que hace es tomar la colina y en la colina hace un segundo campamento un campamento exclusivamente militar porque el tren con todo el equipaje había quedado más atrás después de expulsar un contingente de hombres que estaba en la colina medio guardando de lado medio con pocas ganas digamos de quien de Masaeus de vuelta de vuelta se encuentra con Masaeus estaba él ahí vino de Alejandro ay Alejandro se fue corriendo este Masaeus no está mostrando ser muy de Masaeus no es tu hombre para una misión del estilo defende este lugar con tu vida no es para eso es tipo vos defende esto o hacete matar Masaeus no es ese hombre evidentemente porque ya es la segunda vez que huye sin mucho problema sin dar combate sin dar combate y cuando llega Alejandro a la colina ya es un momento que empieza a caer la noche ya está cayendo la noche y porque te digo que es una genialidad esto de hacerse de esta colina porque no solo le da una visión perfecta del campo y no solo le da una visión de las disposiciones persas para poder prever como poder plantear batalla contra el ejército de Darío al día siguiente sino que lo pone en jaque a Darío y porque lo pone en jaque porque Darío nunca va a atacar a Alejandro en esa posición y es obvio porque es una colina y porque es un ataque en medio de la noche y porque pierde la posición ventajosa pero ¿qué pasa? Alejandro está seguro de que Darío no lo va a atacar pero Darío nunca puede estar seguro de que Alejandro no lo vaya a atacar en medio de la noche aprovechando que está instalado ahí ¿me explico? entonces Darío tiene que pasarse toda la noche formado en orden de batalla con la gente despierta armada y equipada no digo que estuvieran todos pero un porcentaje importante tiene que estar listo para pelear si Alejandro decida bajar ¿se entiende? porque es genial esto si porque los tenés en espera todo el tiempo los tenés en espera exactamente y sabés que Alejandro puede atacar en cualquier momento porque a diferencia de Darío Alejandro no tiene razón para mantener la colina no tiene razón para no salir de ahí en cambio Darío tiene toda la razón del mundo de quedarse en ese lugar entonces al final lo que hizo el tipo de preparar el campo de batalla no termina siendo una ventaja sino que termina siendo un problema para él ¿me explico? si si muy bien porque están arriba pueden bajar en cualquier momento es todo chato ustedes se tienen que quedar despiertos toda la noche hasta cuidar este parking porque estás cuidando un parking estás cuidando un parking para entrar a la cabeza estás cuidando un estacionamiento exactamente y el otro puede bajar o no no le importa pero vos tenés que cuidar el parking porque lo hiciste y no se te puede meter gente esta maniobra ¿no te resulta parecida? capaz que no te acordás a una que hizo Quinto Sertorio en el episodio especial que narramos en Bandcamp que te acordás que Pompeyo está que el que tiene que ir a asistir a unas legiones que están bajo ataque y él se pone en formación de batalla en un lugar entonces Pompeyo si sale a defender a esa gente Sertorio le puede pegar por las patas entonces lo deja quieto a Pompeyo Pompeyo no se puede mover porque no sabe que va a ser Sertorio sencillamente ¿te acordás? a mí me vas a acordar mucho esta maniobra me vas a acordar mucho capaz que no lo tenés tan presente bueno no importa pero es una oportunidad para recordar a la gente que puede pasar por torturiapodcast.bandcamp.com y comprar nuestro episodio especial con la vida de Quinto Sertorio ¿verdad? ya que estoy aprovecho a decir que se resolvió el misterio de si era sobrino o no era sobrino de Mario ¿se resolvió? ¿se resolvió? misterio resuelto Quinto Sertorio en Twitter el oyente que tiene el nombre Quinto Sertorio leyó la parte de explicación de Colin Maculow que es la que tiene los libros de la saga de Masters of Rome que es donde empezó aparentemente todo este como se llama como decirlo rumor por decirlo de alguna forma o presunción razón por la cual yo no lo tomaba como cierto porque es una novela entonces no lo puede tomar como cierto pero el origen era ese entonces parece que en alguna parte de ¿cómo se llama? epílogo o algo así en realidad no sería epílogo porque sería como la sección posterior pero sería lo que el autor te habla entonces no sé digamos el epílogo se supone que el epílogo parece que esta mujer explica que ella hizo como el nombre de la madre de Sertorio era un nombre no latino le parecía que era factible podía haber sido factible esa posibilidad entonces ella lo introduce dentro de la novela pero es una invención de ella lo aclara lo aclara perfectamente así que se resolvió el caso caso resuelto gracias al oyente Quinto Sertorio bueno volviendo un poco a nuestra historia dejando de lados los chivos y los anuncios esperando que ustedes compren ese episodio tan fantástico que realmente tanta gente nos ha colaborado de forma muy amable tengo que estar diciendo que hoy está haciendo una gestión increíble de mi voz porque no sé qué pasó muy al principio del episodio me quedé sin me quedé con la garganta seca se llama el invierno me quedé con la garganta seca así es el invierno así es jodido vos me tenés que hablar antes y así yo te doy tiempo para respirar para tomar para hacer descansar la garganta y que no pase un gran Keynes que fue creo que el primer programa que se fue todo al demonio y yo perdí la voz en la mitad antes de saber hablar más o menos bien si yo no me pasa esto normalmente les pido disculpas a todos normalmente no me pasa pero bueno hoy me está pasando ¿qué voy a hacer? bueno cambió el clima en Uruguay cambió el clima en Uruguay bueno Alejandro sabe que el día siguiente es el día definitivo es el último número de la macro saga es el season final es el día donde él se va a jugar todo y se lo toma con esa importancia yéndose a retirar muy temprano su carpa para pensar Seba en un problema irresoluble Alejandro tiene que cortar otro nudo gordiano ¿y cuál es este problema? él tiene la mitad de hombres que tiene Darío unos 50.000 hombres o sea tiene la mitad de gente y esta vez el terreno no lo favorece en el sentido de que él no puede impedir que Darío despliegue un frente más largo que él y por lo tanto ser envuelto en los flancos Parmenio el viejo cascarrabias que lo acompaña Alejandro en su campaña le sugiere un ataque nocturno pero Alejandro rechaza la idea del ataque nocturno diciendo que eso sería robar una victoria Darío tiene que ser derrotado sin controversia Seba para que cuando el trono sea asumido cuando el trono persa sea asumido todos perciban que fue ganado por derecho de conquista no a traición nuevamente la forma de ganar tiene que ser la misma que en Isos como decía Estalón en Spendables 2 track'em find'em kill'em ¿por qué? porque él no puede derrotar un ejército superior en el número lo que él tiene que hacer es descabezar a la serpiente y con eso el resto del cuerpo iba a morir entonces él tenía que matar a Darío si él mataba a Darío el ejército se iba a desarmar pero ¿cómo llegaba hasta Darío? si el tipo estaba o sea ahora estaba en el medio de un ejército más masivo que lo anterior ¿cómo llegaba Darío antes de ser envuelto en los flancos y ser aniquilado? y entonces el tipo piensa 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 hasta que Seba finalmente se le ocurre una idea según Philip Freeman esta idea es brillante atrevida y absurda yo te diría tan loco que puede funcionar ¿viste la típica idea que es esto tan loco que puede funcionar? bueno a Alejandro usualmente lo tan loco que puede funcionar no funciona no funciona es cierto no funciona solo en películas es cierto lo tan loco que puede funcionar no funciona y de hecho nosotros en un trabajo que teníamos hacíamos ese chiste mucho decíamos esto es tan loco que puede funcionar y después nos reíamos porque decíamos que no funcionaba nunca pero en este caso Alejandro se le ocurre algo tan loco que puede funcionar y quiero hacer la siguiente reflexión que me parece muy valiosa que es la siguiente todos los grandes líderes te traen algo distinto a la mesa todos los grandes líderes aportan algo por los cuales uno puede tomarlos como figuras inspiradoras más allá de matar miles de personas que eso no es algo inspirador en general no me parece que sea inspirador y si yo escribo un libro de autoayuda no pedorro porque yo no te escribo un libro de autoayuda pedorro de esos de hay hombres que corren con elefantes no te escribo eso yo te escribo un libro de autoayuda que fuera no pedorro sería con ejemplos de cómo podemos aprender de todos ellos algo diferente yo te plantearía los casos de liderazgo te diría liderazgo de tal tipo liderazgo de tal otro y cómo de todos vos podés tomar algo diferente como para ser porque esto es libro de autoayuda son todos medios de management entonces bueno cómo poder hacer una gestión mejor de tu vida por ejemplo de Aníbal ¿qué tomamos de Aníbal? bueno de Aníbal reinventarse reinventarse no ese para mí decimos todo un plan para reinventarse para cómo él perdió una guerra pero fue un hijo y pedió otra guerra sí es verdad es verdad eso estaría en el top 3 capaz de cosas que uno tomaría de Aníbal sin duda yo primero la otra la bicicleta la victoria yo primero tomaría de Aníbal como aprender es anular las desventajas propias y maximizar las desventajas del oponente o sea vos ponete en una posición donde donde tus desventajas no cuenten y maximizar poner al oponente en una situación de que sus desventajas estén potenciadas y eso te juega a tu favor ¿está? ¿te convence? sí sí, sí claro que sí bien de Gustavo Adolfo no es nuestras frases exitosas como la bicicleta la victoria pero está cerca bueno pero es que el libro va a ser muy largo entonces el libro va a tener la bicicleta la victoria va a tener eso va a tener reinventarse pero este sería como el top de Gustavo Adolfo renovarse capacitación yo te voy a decir capacitación de empleados capacitación de empleados está bien porque los entrena a funcionar muchas cosas sí, está bien sí, está bien yo pensaba innovar cambiar la forma de hacer las cosas ¿entendés? eso como dije también capacitar también lo habló de la capacitación tiro sueco una línea una atrás de la otra disparando todo el tiempo esas cosas de tres tiros es Gustavo Adolfo es capacitación de empleados exactamente y de Alejandro yo lo que tomaría es la capacidad de ver las cosas de forma simple para pensar soluciones que nadie más vio una visión o sea ver los problemas con una visión casi inocente que nos haga ver las cosas de una forma tan simple que el pensamiento que surge de fuera de la caja sea tan emergente como devastador problemas complejos pueden tener soluciones muy sencillas hay que aprender a abrir la cabeza y abrir la cabeza en ciertas maneras puede parecer cerrarla porque este problema es multicausal tiene muchos agentes es complejo es bien grande y vos decís una solución bien sencilla que solo toque una variable puede ser muchísimo más efectiva que algo que tome todas las maneras o sea un juego por ejemplo de fútbol bien sencillo bien cuadrado le puede ganar al más avanzado todos los cuadros de fútbol el asunto es una solución sencilla que pegue en una solo variable pero lo haga muy bien vale por toda la complejidad del mundo y vos me decís 56 ejércitos distintos todos en una situación no favorable en la colina con no sé qué y lo que yo te digo es bueno que es lo básico que hay acá que es lo más abajo lo que un tonto encontraría vamos a eso porque si todos mis adversarios son inteligentes ninguno pensó la solución tonta yo creo que Alejandro es el maestro absoluto de la frase aquella de keep it simple stupid viste con respecto a las soluciones del kiss keep it simple stupid o sea pensar soluciones simples pero efectivas y eso sumado con una capacidad para el razonamiento lateral que fuera de serie lo ves en el tema de cortar el nudo gordiano el tipo tiene esa forma de razonar además tiene otras cosas que también son muy destacables que también van a estar en ese libro hipotético el planteo estratégico de la campaña de Persia para mí es impecable tiene el sentido arácnido acuérdate que él siente el ir y venir en la batalla con ese sentido arácnido él se da cuenta del momento en que tiene que atacar lo maneja a la perfección eso pero todo eso no lo podés aprender vos no podés aprender el sentido arácnido no lo podés tomar como ejemplo para tu vida moderna lo otro sí vos podés verle el mundo así podés tratar de ver el mundo de forma simple y pensar fuera de la caja y decir voy a pensar la solución que nadie más pensó pero por simple que es por poco complejo y por inusual ese es Alejandro Donald Trump lo dice todo el tiempo por eso cuando Donald Trump te dice miren como yo gané estos estados en el Midwest y lo viven repitiendo es porque él encontró una manera distinta de desarmar el nudo gordiano y vio una manera de decir bueno en vez de tomar todas las ciudades del Mediterráneo voy a tomar todos los estados del Midwest que es donde Hillary Clinton no está haciendo campaña y después Hillary Clinton que encuentre las excusas que quiere y que escriba los libros que quiera yo soy el presidente no tengo un poco de pena Hillary saliendo de gira con el libro ese explicando por qué perdió no tengo un poco de pena hay menos pena y bueno porque no leíste ese libro de Darío no leíste el libro de Darío el libro de Darío es buenísimo al final Donald Trump dijo no yo voy a decir cargón 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 que hay cuatro gatos locos que me van a ir a votar en estos dos estados del carajo y tal voy a salir presidente y toma encontrar la solución simple igual no le vamos a sacar el puesto de no le vamos a sacar el puesto de persona más parecida a Alejandro Magno a Taylor Swift no se lo vamos a sacar no para nada bueno porque como yo ya dije y mi explicación creo que fue infalible en el razonamiento está primero Taylor Swift después Apple y después Donald Trump perfecto bueno después de esto después de que él concibió la solución Alejandro se fue a dormir plácidamente con calma absoluta con esa calma que tienen los hombres con plena confianza en sí mismos sabiendo que al otro día va a ejecutar el mejor plan con los sí con estupidez ¿cómo con estupidez? los hombres estúpidos duermen muy tranquilos porque están en absoluta confianza en sus capacidades Donnie Kruger Donnie Kruger permanente entonces siempre duerme tranquilo el efecto Donnie Kruger te lo da la estupidez solo el estúpido puede dormir tranquilo pero no Alejandro sabe que al día siguiente va a tener el mejor plan dados los recursos conocimiento y habilidades que dispone todo lo demás queda liberado a la suerte todo lo demás queda liberado a la suerte él ya puso todo lo que tiene que poner y durmió con tanta calma que el primero de octubre en lugar de despertarse solo tuvo que ser despertado por Parmenio bastante tarde en el día además o sea no se despertó a las 6 de la mañana como siempre se despertó como a las 11 ¿tá? los persas Seba no tuvieron que ser despertados por Parmenio porque pasaron toda la noche en vela vigilante el día había llegado hoy es la batalla final Seba bienvenidos a Gaugamela bueno muy bien estoy viendo que este capítulo lamentablemente no va a entrar para el aniversario de Gaugamela lo hacíamos la semana que viene y la rompíamos lo hacíamos episodio aniversario de Gaugamela nadie entiende el calendario ese no importa bueno Darío ya estaba formado esperando con una serie de refinamientos tácticos adicionales los macedonios pudieron ver lo que veían inmediatamente los macedonios en el campo era un muro de caballería impenetrable con la mayor parte de ella en las alas o sea imagínate que como decirlo imagínate que tiene sentido poner la mayoría de la caballería en tus alas porque vos tenés superior en América en superior en la caballería si no la pongas no la pongas en el frente toda exactamente podrá que se mueva además él está en la montaña quieras o no si pero va a bajar para pelear olvídate de la montaña en la disposición táctica de la batalla porque Alejandro va a bajar la batalla es un terreno chato porque Alejandro va a salir de la montaña no estaba tan cerca de la montaña imagínate que del 30% de los hombres de Darío que era caballería imagínate que ponele yo que sé vamos a o sea que es lo que quiero decir con que la mayor parte estaba en las alas y el resto en el centro no son estos los números los estoy inventando pero es para ilustrar imagínate que el 14% y el 14% está en las alas y el 2% está estirado en el frente imagínate eso no es así porque los números no te darían sería una cosa así al centro intercalados entre la caballería están las 200 carrozas de guerra o sea imagínate que imagínate que el frente que ve Alejandro es todo caballo caballo carroza caballo 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 los elefantes de guerra se va bien gracias no están no aparecen en la crónica no sé dónde están los elefantes no aparecen no aparecen no aparecen buscalos no aparecen aparecen antes que dice oh tiene elefantes de guerra y después no aparecen más viste que viste que útiles que son los elefantes de guerra capaz que por eso no llegó el memo porque como no quedaron pegados los elefantes de guerra nadie recibe el memo claro ¿qué pasó? no se quedaron tomando agua porque tenían trompa grande y como el todo el río ahí pero bueno bien gracias a los elefantes de guerra bueno el a la izquierda persa estaba comandado por Besos el ambicioso sátrapa de Bactria y la derecha estaba comandada por Masaeus ese exitoso de la vida que ya había fallado dos veces en detener los planes de Alejandro en el centro de nuevo rodeado de los inmortales y protegido por esa masa de caballería de la línea de adelante estaba Darío en su carroza con todo el mismo esplendor y gloria que tenía en Isos y también tendría la carroza de escape bien cerquita ¿te acordás que tenía la carroza de escape aquella en Isos? sí una sagrada llena de oro sí no precisamente no precisamente también tiene divisiones de infantería de reserva tiene una segunda línea de infantería de reserva por eso digo una serie de refinamientos tácticos el planteo es mucho mejor ya era casi el mediodía Alejandro sabía que era una circunstancia especial así que ¿sabés qué? Piso pidió que ese día quería montar a Busefano a su caballo que estaba viejito pero en ese tablero en ese jugo de tablero que era la vida de Alejandro Busefano había sido el casillero 1 prácticamente era lo que había empezado su buena estrella era el principio de su leyenda entonces hoy que era el final de su leyenda tal vez o por lo menos el final de este capítulo tan importante lo precisaba de vuelta eso me gusta porque yo hubiera hecho lo mismo vos hubieras hecho lo mismo no hubiera dejado nunca un perro no hubiera dejado nunca un caballo hasta que contigo termina contigo a mi no me importa nada no me importa nada es muy lindo hay cosas que valen más ya me gusta lo otro que precisa es a Parmenio como en todas las demás batallas de Alejandro ese cascarrabias ese soltay de Alejandro va a comandar la izquierda y el rol de Parmenio va a ser aguantar mientras Alejandro va a comandar la derecha y va a intentar de vuelta cortar la cabeza del ejército como siempre Parmenio va a ser el dique indestructible que va a parar la marejada de enemigos persas o sea que Parmenio va a terminar enfrentado a Masaeus y Alejandro va a terminar enfrentado a Besos los macedonios se organizaron con la masa de infantería en el centro y con la caballería en las alas sin embargo la formación no es clásica porque Alejandro coloca a la caballería en una formación escalonada digamos a 45 grados con respecto del centro o sea quebrada como si fuera como decirlo como si fuera un trapecio pero sin base o sea la parte la parte del techo sería la infantería y las dos líneas que digamos dos lados del trapecio serían la caballería como inclinada a 45 grados ¿para qué hace esto? para rehusar el flanco algo fundamental cuando están superados en números si el enemigo quiere pegarle con caballería en los flancos va a tener que recorrer mucha más distancia porque las líneas justamente está escalonada entonces esto le va a ganar un poco más de tiempo porque es obvio Seba que Darío va a tratar de envolver los flancos Alejandro además reparte su mejor caballería de la siguiente forma a la izquierda con Parmenio pone la caballería de Tesalia que es la mejor caballería griega él se queda con la caballería o sea él Alejandro se queda con la caballería de los compañeros que era una caballería potencialmente mejor que la de Tesalia era como que estaban medio a la par eran las mejores caballerías que tenía Alejandro después tienen ambas alas tienen otra caballería para reforzar pero lo importante decir es que ambas alas son muy fuertes y ninguna de las dos está particularmente debilitada Darío Seba no quería atacar primero porque el Iso el ataque inicial que él hizo con toda su masa de caballería le sacó la flexibilidad más adelante entonces él no quería atacar primero él quería ver qué hacía Alejandro primero para sentir que ahí tenía la mayor cantidad de opciones para después ver su apertura poder ir y mover estaba en algún sentido también regalando la iniciativa es algo muy malo eso pero bueno él sentía que iba a tener más opciones y veía que hacía Alejandro primero para Darío esto era un juego de gallinita él no debía atacar primero él debía esperar 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 así que al frente de su caballería arriba del esplendoroso bucéfalo con el sombrero de plumas con un grito de guerra y con un ademán con la lanza Alejandro desata a su ala derecha e inicia la batalla pero Seba no ataca a Darío no carga contra Darío no se mueve para pegarle a la caballería de Darío no lo que hace es totalmente bizarro y es algo tan loco que podría funcionar que puede funcionar tan loco que puede funcionar en lugar a diferencia a diferencia de la empresa donde trabajabas donde trabajaban cosas locas que podían funcionar y nunca funcionaban Alejandro en lugar de cargar contra el enemigo lo que hace es lleva toda su ala derecha en paralelo a la línea de Darío o sea y con respecto a su misma línea o sea en lugar de avanzar simplemente va más para la derecha estira el frente hacia la derecha en algún sentido va hacia la derecha como si se fuera a caer al borde del mapa como si fuera a llegar al borde del mapa y se fuera a caer es eso lo que está haciendo como si quisieran envolverlos siendo un número menor de ellos como si quisieran envolverlos pero fuera un número menor le voy a pegar por la retaguardia y es tipo no, no funciona así porque no puedes pegarle por la retaguardia porque sos menos no vas a llegar nunca no podes darle la vuelta no vas a llegar nunca no, justamente por eso tenías esta formación de trapecio para que a ellos les costara más la vuelta a ti exactamente y entonces Darío no entiende nada dice ¿qué está haciendo? me está queriendo flanquear ¿quiere flanquear una línea más grande que la propia? ¡this is madness! no hay forma está loco no puede hacer eso entonces Darío espera espera a ver qué quiere hacer y ve que Alejandro se sigue yendo y entonces se empieza a poner nervioso y porque ¿qué pasa? ve que Alejandro se está alejando de la zona que Darío había preparado con la música de montage para que quiera bien chatita y poder lanzar la caballería y poder lanzar los carros de guerra entonces si Alejandro lo dejan que se escape más no va a poder usar esa ventaja y entonces se empiezan a asustar se empiezan a asustar y besos besos en el ala izquierda persa la que está enfrentada a Alejandro lanza su ataque finalmente contra Alejandro lanza todo el ala derecha a enfrentarlo pero en el movimiento perdón pero en el apuro no es el movimiento o sea en el apuro de responder al ataque de Alejandro no es el movimiento de flanqueo bien planificado de los persas que habría tenido sentido ¿está? o sea Alejandro lo fuerza a atacarlo de forma imprudente no con un flanqueo que es lo que habría tenido sentido por lo tanto el juego de la gallinita que se había planteado Darío estaba perdido el plan original el plan original ya no existía y las dos caballerías estaban enfrentándose lanzazo a lanzazo mano a mano sin ningún tipo de refinación táctica que beneficie a nadie y yo te digo Seba este es un verdadero momento Leroy Jenkins ¿está? es un momento Leroy Jenkins porque con el ataque del ala de besos iniciado ya no tiene sentido que te guardes nada más o sea ya atacaron los primeros entonces ¿por qué estás esperando? no esperes sí, tira todo claro, tira todo entonces con un grito de Leroy Jenkins Darío lanza toda el ala izquierda de Masaeus contra Parmenio ¿está? los envía a luchar contra Parmenio Masaeus falla en flanquear a Parmenio ¿por qué? por el ala escalonada no lo logra flanquear por el ala escalonada y entonces empiezan a pelear y Parmenio comienza a pelear contra la gente de Masaeus con todo lo que tiene contra una fuerza que es ampliamente superior a la de él en número pero como siempre Parmenio resiste ¿viste que Parmenio resiste? llueva truene esté superado el número es el duro Parmenio es el viejo duro conservador que siempre tenés que tener es el viejo duro es el John McCain que necesitas es la explicación de decir vos tenés que tener grupos diversos cuando hablan de la diversidad bueno la diversidad también incluye un viejo cascadales un chapelota que no quiere cambiar pero que se la banca bien duro exacto ese es Parmenio vos querés diversidad querés una mujer o una mujer una minoría querés el chino que aparecen todas las propagandas de Benetton pero también querés un viejo de mierda ese es Parmenio ese es el viejo amargo que dice yo ya estoy aquí ya está vos en todo grupo siempre tenés que tener un viejo este vinagre y el viejo vinagre en este caso es Parmenio y siempre garpa y Parmenio siempre garpa ¿sabés por qué siempre garpa? porque siempre hace el viejo vinagre y te sirve y en el momento que tenés que tener un viejo vinagre claro porque Alejandro es muy rubiesito muy ay voy a hacer esto voy a hacer lo otro Parmenio es un viejo amargo y garpa y siempre garpa es así pero esto no es todo Seba porque Darío como no se tiene que guardar nada lanza a todas sus carrozas de guerra lanza a esos letales misiles de navaja contra el centro de Alejandro y los tira todos a la vez los carros con guadañas eran una verdadera orgía de sangre y terror en el campo de batalla no en este caso o sea ustedes hagan la pausa imagínense en la película que corren su cabeza hagan la pausa imagínense los carros lanzando entonces ellos hicieron la pausa y yo aparezco adelante de la pantalla como si fuera Rod Serling y les voy a contar de los carros de guerra les voy a contar de los carros de guerra imagínense que soy Rod Serling pero sin cigarrillo entonces yo te digo me gustaría recordar para explicar lo que eran los carros de guerra me gustaría recordar la descripción de Lucrecio que él había hecho con respecto a la efectividad de los carros de guerra que la leímos ya en el segundo episodio de la saga de Mitridates no sé si te acordás pero me gustaría recordarla porque tenemos mucha audiencia nueva yo me olvido de eso todo el tiempo y sin embargo es evidente Mitridates fue como tres años atrás que en la historia de internet es más o menos la misma distancia entre Ramsés II y Alejandro Alejandro y César entonces me gustaría leer la descripción de Lucrecio de lo que hacían los carros de guerra para que se imaginen el horror de lo que era enfrentarse a esto en batalla dice lo siguiente Lucrecio cita dicen que las carrozas con cuchillas hambrientas por la matanza cortaban miembros con tal velocidad que piernas y brazos se caían retorciéndose en el piso antes de que un hombre sintiera dolor en el ardor de la batalla un soldado siguió luchando sin darse cuenta que su brazo izquierdo del escudo se lo había llevado una rueda mientras tanto su compañero trataba de levantarse con una sola pierna mientras las otras yacían en el piso moviendo los dedos en un charco de sangre fin cita es cruel la descripción o sea ese era el horror que generaba un carro de uno de estos carros de guerra con cuchillos lanzado a través del campo y eso es lo que va a tener que enfrentar Macedonia en este momento y acá es donde vemos si el ejército de Alejandro está preparado para enfrentar esto y acá es donde viene la tercera genialidad de Alejandro en esta batalla y no es una genialidad ni táctica ni estratégica es una genialidad de preparación Sun Tzu Seba Sun Tzu nunca hablamos de Sun Tzu en este podcast pero hoy vamos a hablar de Sun Tzu Sun Tzu dice que cada batalla es ganada o perdida antes de pelearse puedo decirlo puedo cometer un horror políticamente correcto y decirlo como si fuera un chinito puedo decirlo y así y todos los clichés horribles imagino estamos en Kung Fu o pequeños saltamontes cada batalla es ganada o perdida antes de pelearse eso es lo que decía Sun Tzu esto es testamento de la importancia de la planificación y de la preparación adecuada y acá lo vamos a ver otra enseñanza de Gustavo de Suecia Gustavo Adolfo buena preparación exactamente y acá lo vas a ver mira Darío asumía que Alejandro iba a copiar el anabasis de Genofonte y que por eso iba a bajar por el Éufrate ¿te acordás? y se sorprendió cuando no era así se sorprendió y dijo no copió el anabasis pero Darío tenía razón en una cosa que es que Alejandro iba a copiar el anabasis solo que no en eso lo iba a copiar en otra cosa en la batalla de Cunaxa en la batalla de Cunaxa que era la que quería emular Darío Genofonte cuenta que cuando los carros de guerra persas cargaron contra las masas de soldados griegas los griegos sencillamente les dejaron paso abriendo corredores en las líneas cuando cargaban les salían intervalos y dejaban que en esos intervalos los caballos pasaran una vez estaban adentro rodeados de gente rodeados de soldados ahí iban eran liquidadas una por una por una horda humana que se les abalanzaba encima como si fueran una víctima despedazada en pedazos en una película de zombies en medio de la batalla es una mayoría muy difícil prácticamente imposible o sea pensá la dificultad si te abrís muy tarde si demoras mucho en abrirte en abrir ese intervalo el caballo le da el tiempo para moverse no eso es si lo haces muy temprano si lo haces muy tarde la carroza te despedaza ah no te pega te despedaza y si lo haces muy tarde el jinete compensa el trayecto y te pasa por arriba igual tenés que hacerlo en el momento exacto no darle tiempo tenés que abrirte el momento exacto y tenés que cerrarte en el momento exacto y tenés que cerrarte en el momento exacto si te cerras muy tarde no llegaste a dar el caballo claro no llegaste a matar antes antes no te da el ángulo entonces requiere vos te la vas a hacer arriba pero tenés que pegarle atrás no defender el costado si yo también te despedaza claro entonces claro es una cosa que requiere mucha preparación requiere mucha coordinación entrenamiento mucho profesionalismo en el ejército como bien nos enseñó Russell Crowe en su película claro que cuando lucha contra la carroza los coordina todos así y con esas órdenes brillantes que dan logran detener a la carroza pero es porque tienen el liderazgo de Russell Crowe Máximo había leído a Alejandro si recontra de Russell Crowe otra vez la importante de la lectura recontra había leído a Alejandro si los que no habían leído a Alejandro eran los que hicieron la representación esa de la batalla de Sama porque pusieron esas carrozas de guerra que no estaban en Sama había elefantes en Sama pero bueno le vamos a pedir precisión histórica a ese romano que tenía la parruqueta esa peluca espantosa te acordás que anunciaba la pelea que tenía una peluca espantosa te acordás no te acordás no te acordás es una peluca indigna ¿sabes que romano que anunciaba me gustaba a mí? capaz que te acordás en Roma un gordo que era el que anunciaba las noticias y movía las manos ¿no te acordás? en el foro era buenísimo ese gordo ¿no te acordás? no, no me imagino un tipo que debajo un micrófono y dice let's get ready to Roma una cosa así bueno bueno entonces como dijimos es una manera muy complicada y requiere una gran cantidad de coordinación entre los componentes del ejército y profesionalismo y qué casualidad se va son factores en los cuales el ejército de Alejandro brilla para la época brilla porque los entrena los hace pelear juntos es un ejército entrenado no es una leva que se junta para pelear no, es un ejército que pelea junto y pelea entrenado por lo cual Alejandro hacía mucho tiempo que venía entrenando a su ejército para esta eventualidad sabía que eventualmente iba a pelear contra carros de guerra entonces los estaba entrenando y todos conocían la maniobra que tenían que hacer para ir a utilizar a los misiles de navajas los caballos nunca van a cargar contra masas perfectamente compactas de hombres por lo tanto al dejarle los pasillos a último momento los caballos iban a meterse por esos pasillos para evitar la masa y ahí los pueden matar y funciona funciona para Shockler Arío casi al unísono la disciplinada infantería de Alejandro se corre y abre los pasillos dejando que el arma secreta los carros pasen sin hacerle daño a nadie y apenas entran los peltastas de las líneas de atrás lanzan sus jabalinas traspasando caballos y conductores y a medida que la marcha disminuye los soldados se saltan arriba del carro degüellan al operador de la carroza cortan las riendas destruyen al vehículo los carros vuelan con su marcha frenada por obstáculos entre las ruedas lanzando masas y equinas y humanas con fuerza al suelo convirtiéndolas en una pasta combinada de las dos especies un paté humano y caballuro todo al mismo tiempo salvo raras ocasiones después de esto se va salvo muy raras ocasiones por ejemplo en el caso de Mitrídates nunca nadie en Europa o en Persia iba a insistir en usar carros de guerra de nuevo porque Alejandro mató a los carros de guerra para siempre en Gaugamela después de esto los mató para siempre Mitrídates los trató de usar hubo otros casos obviamente que también pero bueno su valor como arma queda altamente cuestionado y de hecho en el episodio de Mitrídates por eso en el Civilization descubrís la will aparece el carro de guerra y después no aparece nunca más porque no sigue para nada y bueno y por eso te acordás que en el episodio de Mitrídates hablamos de esto hablamos y cuando Pelot le tiró los carros de guerra a los romanos los romanos sabían que hacer porque habían leído Alejandro entonces sabían que había que correrse y ya está pero bueno Seba no importa la derrota está lejos esto es solo un retraso la derrota de Alejandro o sea la derrota de Darío está lejos Darío puede ganar todavía esto es solo un retraso ¿por qué? porque la infantería de Alejandro prácticamente no se ha movido y la caballería se adelantó para responder a las propias amenazas que Darío lanzó por lo tanto la infantería está retrasada está retrasada está más atrás que la caballería y eso quiere decir que si Darío lanza un ataque decisivo en la infantería de Alejandro si la logra empujar para atrás que es muy probable porque tiene más gente puede con mayores números tratar de flanquear al resto de la caballería y dar vuelta a la batalla así que con números mayores Darío no puede perder así que dice ataque en la infantería lanza a los inmortales que es lo mejor que tiene para enfrentar a los macedonios lanza toda su línea adelante para que vaya y enfrente a la infantería de Macedonia y sabes que Seba eso es exactamente lo que estaba esperando Alejandro eso es lo que nunca tendría que haber empezado con la razón jamás tiene que empezar con la tropa con el corta este Napoleón nunca manda primero a la guardia jamás que al fin es bueno este es el eso es lo que estaba esperando Alejandro porque Seba tiene que ver con la cuarta genialidad de Alejandro en esta batalla y vos te preguntarás cuál es y yo te voy a contar la cuarta genialidad de Alejandro ya pasó ya ocurrió y pasó delante de tus ojos pero no la pudiste ver no la pudiste ver porque yo te armé el guión para que no la vieras pero hice trampa pero igual no la ibas a poder ver porque no somos Alejandro mira que Alejandro está con otra caballería que era la mejor de todas si Alejandro está con otra caballería que es la mejor de todas y tiene que ver con esto tiene que ver con esto ah viste me lo escondiste pero igual y bueno porque yo como Yamalán y te puse todas las pistas como Yamalán te puse todas las pistas si escuchas este podcast vas a decir ah es verdad estaba la pista lo vas a escuchar escuchalo de vuelta te puse todas las pistas y cuál fue la genialidad es que la carga inicial que hizo Alejandro hacia la derecha desplazando la línea tenía otro propósito oculto además de iniciar el ataque y cuál era el ataque opuesto y el objetivo era atraer a la caballería de besos lo más posible así como parte de la caballería que estaba en la primera línea de Darío protegiéndolo esa primera línea de caballería estaba protegiendo entonces era atraer como un imán a toda esa caballería para dejarlo desprotegido y eso funcionó funcionó porque lo hizo perder el juego de la gallinita y debilitó muchísimo cuál era su protección ya no tenía tanta gente protegiéndolo y ahora que lanza los inmortales y que lanza la primera línea ya está totalmente desprotegido del todo ha rechazado a su protección personal en pocas palabras Darío está al frente está medio solo está rodeado de gente pero está medio solo ya no tiene una masa imprenetable de gente protegiéndolo y acordate cuál es el gran leitmotiv de cómo derrotar a un ejército superior persa cuando está el rey presente es traquen correr al rey killen correr al rey correr al rey que tenga que ir a buscar la carroza que tenga que ir a buscar la carroza que tenga que ir a buscar la carroza de escape y Alejandro previendo que este momento se iba a generar ya acá viene lo que vos decías ya había retrocedido del enfrentamiento de caballería inicial él estaba peleando con el enfrentamiento de caballería inicial pero de a poquito él se fue despegando del enfrentamiento dejó de pelear junto con los compañeros dejando que el grueso del combate se lo comiera al resto de la caballería griega y él se queda solo con los compañeros más atrás más reservado y cuando ve que Darío está solo cuando con su sentido arácnido se da cuenta que Darío está solo ahí como un pasguato con su carroza usa el sentido arácnido ve la situación y ahí sale del enfrentamiento despliega a los compañeros los pone en la formación de cuña característica que digamos que era como la firma de la incorporación que había hecho Filipo a la caballería y carga contra el centro de la línea enemiga pero es una línea que ahora es muy delgada porque Darío la mandó a pelear contra la infantería y porque la caballería se fue toda a pelear contra el otro a la opuesta y entonces está solo y esta película Seba de Alejandro cargando contra Darío en formación de cuña con esa línea muy finita esta película Seba ya la vi como si fuera El Padrino 2 Gaugamela es mejor que la versión original es mejor que Isos es mejor pero la audiencia sabe como sigue la historia Darío desencajado también lo sabía sabía que lo que venía en la historia era la muerte de Fredo o sea la muerte de él o sea ya sabía que venía esa parte así que Alejandro aterriza con esa cuña contra los nobles persas cortando su camino con lanza con espada y con toda la fuerza que es posible el embate es totalmente irresistible así que nuevamente como si fuera el doctor Willy Seba Darío huye y con eso la segunda línea persa colapsa colapsa totalmente la línea que era la que había quedado retrasada la reserva colapsa totalmente porque al ver huir al rey y con ese ataque de caballería de los maceo Dios te puedes imaginar Alejandro persigue persigue a Darío para tratar de matarlo de la misma forma que lo hizo pero nuevamente no es el momento de matar a Darío ¿por qué? porque Parmenio está en graves problemas en la izquierda parte del centro ha caído parte del centro ya ha caído porque acuérdate los persas eran más era claro que parte del centro iba a caer y te cuento que en esas partes donde el centro de Alejandro cayó los persas victoriosos siguieron para adelante siguieron para adelante como si hubieran sido Gaius Flaminius y llegaron al tren de equipaje de Alejandro lograron llegar al tren de equipaje de Alejandro pero en lugar de aprovechar y atacar al enemigo por la espalda se pusieron a sacar al tren de equipaje así que Alejandro dice bueno esta situación es insostenible si yo no vuelvo voy a perder porque Parmenio está a punto de perder en mi centro cayó parcialmente y atacaron mi tren de bagaje así que tengo que volver así que el tipo vuelve y da una batalla durísima y este es el enfrentamiento más fuerte de toda la batalla vuelve refuerza refuerzan a Parmenio y logran romper el ala de Massaeus que en realidad Massaeus estaba tratando de escapar estaba tratando de escapar pero bueno como se encontró con gente que vino enfrente tuvo que pelear fue difícil pero al final la logra romper y está tratando de escapar como tantos otros al ver que Darío había dejado el campo al ver que Darío se va los persas como siempre y si podían robar algo del camino era sí era un bonus algo positivo Massaeus es el Barra Brava estás corriendo porque te lleva la policía pero la tele te pueden robar un carro de chorizo una tele te la llevas te vienen a correr pero bueno ya que estamos acá y rompimos este McDonald's y nos podemos llevarnos sobre el sitio y nos lo llevamos total fue una ganancia porque que nos costó esto un cascotazo en el vidrio del local y que nos llevamos 10 sobres de ketchup ganamos cuanto es el costo de la piedra el costo de la piedra en sobre de ketchup cuanto vale valdrá uno dos dos sobre de ketchup llevé 10 salí ganando así que Massaeus huye y te cuento que Besos había huido hace rato viendo para donde soplaba el viento hace rato querés hacer algún comentario o te sigo con las consecuencias sí que nuestra ciudad es muy injusta porque a personas como Massaeus hoy en día los relegamos a totalmente lo que sería no este la periferia de la ciudad lo ponemos como barrabrabas como hooligans sociales no una cosa así que decimos este tipo no sirve para nada pero en ese momento podría haber sido un general fantástico de combate donde se dan de piñas de primera y si les da la oportunidad de robarse algo en el camino eso muestra que injustos que somos con el líder de la barra brava de tanto cuadro de fútbol hoy en día 2000 años antes hubieran sido grandes generales eso ya lo decían en Sin City no sé si te acordás que cuando hablaban de Marg decían este tipo nació fuera de época si hubiera nacido en Roma sería un gladiador estrella y todo el mundo lo querría bueno Maceus hoy en día sería un pobre árabe no sé si era árabe era persa no sé si era ahí en la vuelta era de Bactria no de Cilicia era de Cilicia era turco era de Cilicia era turco antes de que hubiera turco porque los turcos después antes de que fuera turco yo estaba caricaturizando pero sí antes de que fuera turco no te preocupes porque yo caricaturizo todo el tiempo me decís Babilonia estoy pensando Babilonia 5 o sea me decís Babilonia estás pensando en Cilidán Iván estoy pensando y esto debe quedarse en el medio de Irán esto es Terán esto es Terán hoy no pienso otra cosa bueno esta batalla fue un desastre increíble para los persas de nuevo Alejandro volvió a capturar el tesoro haciéndose de 4000 talentos capturó la carroza personal de Darío y ¿sabes qué más capturó? capturó a los elefantes de guerra que se ve que estaban por ahí tratando de aprender a volar o algo así porque no participaron o sea aparecen de vuelta acá en la crónica no sé bueno capturó a los elefantes de guerra se los comió decime que se los comió no lo dice no lo dice porque darte un costillero espectacular de elefante porque si lo pensás es herbívoro es un mamífero es un mamífero pasa mucho tiempo en el agua no debe ser manacar pero hace mucho ejercicio pero yo creo que cocinada con tiempo te hace un costillar espectacular pero pensás el costillar del cerdo es buenísimo y es muy chiquito igual que el del cordero imagínate el de un elefante es espectacular bueno decenas de miles de persas estaban muertos otro ejército de los persas estaba liquidado y las pérdidas macedónicas por contraste fueron absolutamente marginales marginales y bueno se va esto te puedes imaginar fue todo para Darío III al haber huido dos veces del campo había demostrado que no era el hombre para detener a Alejandro claramente le estaban fallando en su trabajo así que huyó junto con un pequeño grupo de sus fuerzas hasta que Besos y su caballería de Bactria se le unieron o sea se encontraron fuera del campo cuando se encontró de vuelta se unieron y siguieron juntos imaginando que Alejandro iba a seguir rumbo a Babilonia a Susa y finalmente a Persépolis que habían quedado abiertas para la conquista él lo que iba a hacer era aprovechar el tiempo mientras Alejandro hacía eso para irse más hacia el este y formar otro ejército un tercer ejército con el cual enfrenta a Alejandro pero Seba ya eso no iba a pasar viste como es Hillary puede perder una interna con Obama pero después de perder contra Trump una nacional no puede ser candidato de vuelta viste y esto es lo mismo perdiste una de cenizos bueno ya perdiste dos veces esto no va a pasar acosado por la persecución incesante de Alejandro tratando de capturarlo al año siguiente en julio de ese año sería el 330 Besos decidiría que la ineptitud de Darío era un lastre así que para seguir en marcha en ese camino de huida que ellos estaban haciendo lo iba a atar lo iba a atar de pies y manos a Darío y lo iba a tirar adentro de un carro y así era como siguieron de viaje finalmente cuando el ejército de Alejandro cercó a ese grupo que estaba huyendo Besos iba a decidir que Darío no podía ser capturado así que iba a ser liquidado por él personalmente por su lanza iba a traspasar a Darío con una lanza y iba a huir ¿para qué? para que la resistencia capturada pudiera seguir y que no se terminara con la captura de Darío así que entonces después de ese lanzazo Darío iba a ser abandonado vivo todavía prácticamente en la indigencia dentro de ese carro desangrándose iba a morir solo iba a morir solo en realidad no murió solo porque lo encontró un soldado de Alejandro y murió supuestamente en los brazos de este soldado de Alejandro al recibir esta noticia y encontrar el cuerpo de Darío III Alejandro tomó el anillo de Darío III que el anillo acuérdate que es la fuente del poder entonces le sacó el anillo de esa forma cerrando ya el ciclo de golpe de estado y conquista que está dando y algunas versiones dicen que Alejandro lloró por su oponente caído porque cayó de una forma muy impropia para un adversario tan grande no le ganó en combate no solo no le ganó en combate sino que además o sea sí le ganó en combate pero no solo no lo pudo matar él digamos en duelo en combate sino que no es una forma propia para que termine tu némesis ¿entendés? tu némesis no puede morir liquidado por su propia gente abandonado en la indigencia más absoluta es un final terrible porque es un emperador de todo el mundo hizo dos ejércitos y al final de la nada un cobarde eterno dice no este tipo no me sirve acá pum lo atraviesa con una lanza ni siquiera tiene la dignidad de matarlo lo deja y se va y lo encuentra otro que nada que ver no es un final no es un final para un rey si escribieras guiones decís esto es un desastre ¿qué es esto? esto es la realidad para mí tiene su poesía tiene su poesía porque es un momento es un momento muy este es como fuerte el rey que tenía todo es mi reino por un caballo claro es muy así es mi reino por un caballo es este momento rey del mundo y estás en medio de Persia ahí en no sé dónde demonios en Irán desangrándote solo porque te dejó un tipo ahí y encima viene un cualquier reungu y ahí te sacan los anillos te hagan a decir ¿sabés qué? la típica dice no tengo un problema bueno comete los anillos y rompe la tarjeta para mí los enfermeros son terribles te sacan los anillos ¿sabés qué? ¿me encajaste un lanzazo? bueno voy a romper la tarjeta de crédito para que no me las afane y rompe la tarjeta de crédito claro porque después te agarra el enfermero y te dice no así entró el emperador y no tenía anillos no tenía una tarjeta no sé así vino acá así vino acá así llegó claro así son los enfermeros claro lo primero que tenés que hacer cuando te vas comerte todas las joyas que tengas porque los enfermeros son terribles te sacan todo y los soldados alejados esos bonos del tesoro esos bonos del tesoro del estado suizo que valen millones de dólares no no esos bonos no estaban yo no los vi qué bonos cómo sé que tenía bonos no 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 tengo idea que tenía bonos yo sé que usted no me lo dijo primero pero yo lo deduje lo deduje no acá llegó sin reloj y para mí también hay otra cosa acá que es viste que hay un tema de la clase noble de asegurarse que como que o sea como esa sacrosantidad de los nobles que es tipo nosotros podemos hacernos la guerra pero que tu pueblo se rebelde y te decapite es inaceptable porque vos sos un noble vos sos de una clase a la cual yo pertenezco entonces nosotros tenemos otras reglas para nosotros entonces nosotros entre nosotros nosotros nos podemos matar yo te capturo y te cambio por recompensa no te mato o te puedo matar pero yo te puedo matar pero un cualunque no yo mato a la familia general del zar Alejandro es un crimen de guerra pero si mate a un millón de rusos más peleando en una guerra entre blanco y rojo no es aceptable matar un millón mientras entre ese millón no esté la clase no haya nadie apellido romano claro esa sería la cosa acá es lo mismo porque para mí hay un tema de esa clase de esa clase de reyes de esa clase digo clase no en el sentido de clase social no digo esa clase de reyes que es que claro tienen que proteger el estatus de la monarquía entonces un rey no puede terminar muriendo como un indigente adentro de un carro traspasado por una lanza no no es un final de un rey vos tenés que proteger el estatus de tu asiento primero eso entonces eso es inaceptable bueno te cuento que el cuerpo de Darío Alejandro lo llevó hasta Persépolis y se le dio un funeral espectacular un funeral digno de un rey y lo enterraron junto a todos los demás reyes de Persia y esto que quiere decir que el fin de Darío o sea la muerte de Darío dentro de esta campaña no es un objeto de conquista sino que es el producto de una invasión y es el producto de un cambio de mando ordenado y civilizado si te iba a decir eso es una transición es muy inteligente Alejandro porque no derroca a un gobierno hace una transición este muere en las mismas condiciones que murieron todos los anteriores y el que le sigue soy yo que tengo el anillo exactamente exactamente y lo voy a enterrar con todos los demás reyes porque este tipo no era mal tipo y mañana a mi me entierran en las mismas condiciones porque yo estoy cumpliendo las reglas estas de la realeza que es exactamente exactamente y yo creo que es muy inteligente Alejandro y lo habíamos mencionado un par de episodios atrás porque después el pueblo que no tiene ni idea de nada lo que está pasando dice bueno ahora me toca Alejandro en vez de ya está cambiamos de lo mismo que pasó cuando se murió anterior meet the new boss seis más de old boss exactamente se murió lo enterraron como todavía sigue el proceso y quien tiene el anillo a ver Alejandro listo Alejandro será el emperador para mi es brillante o sea el tema de que él se plantea la campaña el objetivo de la campaña se lo plantea como cooptar una institución que ya existe y no destruirla y cambiarla por otra cosa para mi es brillante él dice yo quiero ser rey de Persia que ya lo venía haciendo él ya lo venía haciendo claro ya lo venía haciendo para mi es brillante chao para mi es brillante bueno Alejandro además obviamente ordenó perseguir y capturar a Besos que se había autodeclarado rey de Persia después de matar a Besos yo soy el rey te cuento que a Besos en su carrera como rey le fue bárbaro porque fue entregado inmediatamente por otros líderes persas que ya habían entendido cómo seguía la historia con esto de Alejandro claro que Alejandro no es tan malo toma el lugar y gobierna bien yo entrego a Besos lo juzgan como asesino exacto y todo sigue igual yo cumplo con la ley yo atrapé un asesino todo bien y sé que Alejandro es bien porque Alejandro al final después de todo corta la cabeza pero con el cuerpo no tiene problema no enfrentas en combate como hicieron los egipcios lo declaró Faraón Cristo Faraón listo sigue la administración siguen los mismos funcionarios públicos sigue Varys sigue Grandmaster Paisel siguen todos siguen Littlefinger siguen los mismos cambió la cosa siguen los mismos bueno capturado Besos llevado frente a Alejandro te cuento que le cortaron la nariz y los lóbulos de las orejas que es el castigo de los regicidas de vuelta enfatiza esto de nuevo el tipo es juzgado y castigado como un regicida o sea el crimen de este hombre es matar un rey si Alejandro se hubiera encontrado probablemente hubiera hecho lo mismo hubiera hecho lo mismo tal vez pero no lo hizo Alejandro lo hizo un cualunque entonces por eso recibe ese castigo y después según Plutarco fue ejecutado por los árboles elásticos Seba y que son los árboles elásticos te cuento agarran dos árboles y los juntan los contraen y los juntan como si fueran resortes en una dirección opuesta a la natural entonces cuando están totalmente contraídos atan al condenado a cada uno de los árboles en esa posición de contracción y lo que hacen es liberar a los árboles contraídos entonces a medida que los árboles recuperan su posición original van tirando muy de a poco de los músculos del condenado partiéndolo en dos sin ningún tipo de apuro particular y así terminó sus días besos ¿qué te parecen los árboles elásticos Seba? es una idea original ay ¿cómo se llama? el que te estiraban el potro el potro es como un potro es un potro antes de entender cómo funcionaba la mecánica tal cual viste que los antiguos tienen una creatividad para las ejecuciones que es fuera de serie claro ¿ustedes entienden cómo funciona la mecánica el torque y estas cosas no lo atamos en árboles si por eso hacerle doler somos unos genios bueno Seba y hay alguien más que tendríamos que hablar del corolario de esta historia del cual no hemos hablado Seba ¿y quién es? a ver si te das cuenta de quién nos está faltando para cerrarle la historia bueno tenemos al viejo Saúl Fay ese queda para el episodio que viene el episodio que viene vamos a cerrar la historia y tenemos a el líder de la barra exactamente Mazaeus Mazaeus nos queda Mazaeus y te cuento Mazaeus fue mucho más inteligente que Besos y te voy a explicar por qué según teorías de la conspiración hay una razón por la cual Mazaeus falló inicialmente en detener a Jefestión cuando iba a cruzar el Éufrates ¿y cuál es esta teoría de la conspiración? es que Efestión aprovechando los días que tuvo de espera de alguna forma logró hablar con Mazaeus y aseguró su traición por eso Mazaeus abandonó sin pelear el Éufrates por eso Mazaeus abandonó la colina en Gaugamela y por eso Mazaeus no aplastó a Parmenio a pesar de tener amplia superioridad numérica y si eso es cierto por eso además Mazaeus fue premiado por Alejandro con la satrapía de Babilonia de la cual pasó a gobernar pero bueno Seba son teorías de la conspiración como te dije este es un cambio de mando ordenado y civilizado y mantenemos a los funcionarios y bueno si este Mazaeus era un buen sátrapa no podemos hacer sátrapa de Babilonia que probablemente la gobierne bien como teoría conspiratoria de todas las que me has mencionado creo mucho más esta de cualquier cosa que me has dicho de Kennedy esta sierra buenísima esta bastante fuerte o sea Alejandro a este Mazaeus no solo no lo persigue ni lo castiga sino que lo hace sátrapa de Babilonia lo primero le da un gobierno y justo tiene dos derrotas fantásticas casi sin pelear contra Alejandro que casualidad que casualidad bueno queda flotando esa y bueno Seba como un buen cambio de mando ordenado que es este implica que ahora hay un nuevo rey de reyes en la Persia a que Mérida un rey de reyes que ganó su título a través del derecho de conquista pagando el precio de hierro a cada paso y su nombre Seba su nombre es Alejandro y con eso cerramos este ciclo de la conquista de Persia de Alejandro espero que lo hayan disfrutado vamos a volver por lo menos con dos tal vez tres programas más sobre el tema tengo la intención de que el próximo sea a ver capaz que después esto no se cumple pero igual lo vamos a decir tengo la intención de que el próximo sea como grandes postales de los próximos años o sea resumir bien rápido en postales por ejemplo digamos cinco o seis años más de historia después tengo la intención de que hagamos la batalla del río y Daspes pero tal vez lo meta dentro de las postales y por último un capítulo de cierre donde atemos bien todo y bueno y desbarranquemos un poco la historia porque un cierre de estos tan grandes amerita un buen cierre con desbarranque cosa de que termine la cosa bien sordida y chau Seba ¿qué te pareció la batalla de Gawamela el final de Darío la conquista de Persia de Alejandro por fin concretada ¿qué te parece? me gustó el único comentario que te haría es muy personal y es que de joven y tipo adolescente y después como adulto joven me encantaban las batallas pero me encantaban y siempre jugaba juegos de guerra por ejemplo en la PC y a medida que pasa el tiempo le estoy prestando atención a otras cosas que no es lo militar no es lo táctico lo que más me gustó del programa no fue específicamente la batalla fue todo lo que había alrededor ¿como por ejemplo? la historia de cómo terminan los personajes de cómo Alejandro mueve el gobierno de cómo viene desde Egipto hasta Asia Menor sería esto todo eso es súper interesante las tropas que pelean no sólo el combate en sí me podrías haber dicho los nombres hicieron la tercera caballería no sería tan interesante como decirme de dónde venía esa caballería bueno por eso puse todo el detalle de la lista larguísima esa de guerreros que los contextos siento que me interesan mucho más que el combate en sí ya los mapitas con movimiento de tropas no me llaman tanto como las comparaciones que hacemos con Taylor Swift o Donald Trump por alguna extraña razón Hillary Clinton y Alejandro la comparación me resulta más interesante que ese trapecio sin una base invertido que no entendí muy bien cómo era la caballería no es muy fácil es un trapecio el trapecio tiene dos lados un techo que es más chiquito y un piso que es más largo tiene cuatro lados un trapecio tiene cuatro lados pero digo tiene los lados y tiene después un techo y un piso tiene una base y un techo entonces yo lo que digo es la base sacala entonces el techo es la infantería de Alejandro y la caballería son los dos lados ahora se entendió creo que hay muchos tipos de trapecio no pero yo te digo un trapecio trapecio yo te digo un paralelepípedo de esas cosas yo te digo un trapecio uno que tiene base más grande que la base más chica y la base más chica está digamos absorbida por la base grande o sea la base grande lo supera en los dos lados al trapecio es una letra A es una letra A que le sacaste la punta es una A sí es una letra A que le sacaste la punta es una A entonces el palito de la A es la infantería y los dos palos de la A de los costados son la caballería torcida 45 grados es una A no un paralelepípedo no dije trapecio nunca dije paralelepípedo dije trapecio es un trapecio no no paralelepípedo son los que nunca llegaron al combate a pelear busca trapecio en google y lo que estoy diciendo está bien descrito buscalo no importa entiendo paralelepípedo no llevo a pelear nunca porque no sirve de ningún combate o eran los paquidermos ya me olvidé y está esto era una letra para el epípedo paquidermo bueno una cosa muy importante de lo que estás diciendo es lo siguiente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo yo disfruté mucho más disfruto muchísimo del final de Darío disfruto muchísimo del final de Darío disfruté muchísimo de esa finta de esa maniobra que nunca se termina de concretar que Darío espera y tiene todo previsto y el plan se le desmorona porque Alejandro es el maestro de pensar fuera de la caja y lo saca de guión a mí yo disfruté muchísimo más de eso pero hay un tema que es este hasta ahora hemos venido diciendo que Alejandro Magno es prácticamente es medio rústico o sea las otras batallas que hablamos de Alejandro todas son medias rústicas donde él dice hay que cargar para adelante y chau ¿entendés? estás mucho más basada es súper refinada es súper refinada es delicadísima entonces por eso y además es la gran batalla de Alejandro es la mejor batalla de Alejandro Magno entonces no podía hacer toda una saga de Alejandro Magno diciendo que tenía batallas rústicas y no hablar de la obra maestra de él que es esta este es el canas de Alejandro desde ese punto de vista este es el indier de Alejandro entonces es ineludible chau no hay otra este eso eso primero y este y por eso me parecía muy importante y siguiente hice énfasis en las cuatro genialidades que Alejandro hizo para ganar esta batalla entonces me parecía importante destacarlas porque porque realmente creo que son genialidades y y a veces hemos sido duros con Alejandro entonces creo que cuando él muestra cuando él o sea hemos sido duros porque es como que todo le sale fácil él hace parecer todo fácil entonces y la personalidad de él parece un poco medio abrasiva a veces o las actitudes que tiene son un poco abrasivas entonces este entonces a veces hemos sido duros con él y bueno creo que cuando muestra la genialidad que realmente tiene creo que también hay que decirlo o sea no podemos ser solo duros no puedo decir yo ah este loco desperdició la vida de no sé cuánta gente tratando de matar a los mercenarios griegos de Gránico cuando no era necesario entonces mira lo que hizo eso era normal porque murió cualquier cantidad de gente solo porque él era un grosso y nadie se le opone entonces está bien yo digo eso digo que él es un creídito que hace esas cosas pero cuando el tipo es genial tengo que decir que es genial y acá es totalmente genial entonces por eso todo lo que dijimos y si querés la quinta genialidad es la cooptación del gobierno es la quinta genialidad de este episodio de hoy no son cuatro son cinco porque esa también es totalmente brillante seguimos agregando entonces cuando el tipo es genial como las cualidades de la Inquisición Española seguimos con la Inquisición Española apareció hace muchos capítulos no aparece bien apareciendo todos los capítulos de la Inquisición Española también apareciendo todos los capítulos porque somos muy malos planeadores y siempre encontramos cosas que faltan exactamente volvió la Inquisición Española y debo decir que hay una quinta genialidad que es esta que estoy diciendo que es la cooptación de Alejandro del gobierno entonces cuando el tipo es genial es genial y eso no se lo podemos sacar en el próximo capítulo voy a hablar de todos los desastres que hizo cuando mató a Clito el negro todos esos desastres que hizo vamos a volver al capítulo siguiente de hecho tengo una idea de un título súper provocador que no sé si lo voy a poner porque ya me parece hasta sensacionalista de lo provocador que es pero pero este pero tacos el tipo genial es genial y hoy es genial así que Gaugamela es su In Deer Tonight no se lo saquemos no se lo saquemos porque es genial es brillante y había que decirlo desde todo punto de vista este y también lo otro que dijimos o sea como la solución es una solución de esas que pone él que es simple es una solución simple es pensar afuera de la caja es increíble el hombre de la elegancia suprema con esas soluciones sencillas es Alejandro es un tipo súper elegante en ese tipo de cosas así que está hay que decir ese es el mismo te voy a pedir la fuente por favor yo te las voy a dar pero te las voy a dar leídas no te voy a dar ningún libro ni nada no te voy a dar ningún libro te lamento decepcionarte mis fuentes son Philip Freeman su libro Alexander the Great son Jamie Redfern y su podcast A History of Alexander the Great y también su libro en este caso pongo el libro pero también está el podcast después tenemos a Ian Worthington con su libro que se llama By the Spear Philip II Alexander the Great and the Rise and Fall of the Macedonian Empire un título un poco largo y después tenemos dos artículos que son Alexander in the Oasis of Siwa del Hellenic Electronic Center y un artículo de la enciclopedia romana que se llama The Sighted Chariot que los vamos a linkear por supuesto después Wikipedia después otro podcast que es el podcast que lo citamos Life of Alexander de Ray Harris y Cameron Riley y finalmente un video documental que es de Bass Battles el canal Bass Battles que está en Youtube es muy bueno que es Alexander the Great Battle of Gaugamela 331 BC y con eso termino las fuentes y te parece Seba nos vamos a una pausa si así te dejo descansar la voz un segundo tengo un sueño que me caigo hermano ojalá no hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de It y bueno terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original la de Tim Curry boludo cómodo que no la viste cuántas veces te la recomendé dale no tenés nada o sea si tenés que estudiar podés estudiar mañana empezá la serie de hoy dale haceme caso no te vas a arrepentir llego a casa y de completo y te mando eso que el formulario que me mandaste pero primero bancame que dejo cargando la tercera de Boyac que la suspendí y ahora me quiero matar están todos hablando de eso no doy más hermano para verla La Manija Podcast un programa para gente con problemas un tanto particulares seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido y espero que hayas descansado la voz que sé que este invierno viene crudo en Uruguay y ya está terminando y con esto pasamos a la sección favorita de la mayoría de la gente que es rumbo a la cancha Seba tengo que decir que rumbo a la cancha es la sección de la voz bien de nosotros de nuestros amigos pero quiero repetir porque hay mucha gente nueva aunque nosotros no nos acordamos de eso que este contenido es totalmente opcional opcional así que este podcast dura dos horas si ustedes lo bajan y ven que dura tres horas pueden cortar acá no hay problema y eso es un aviso que estoy haciendo para la gente que agradecemos un montón de El Tren que es otro podcast en México de David Ramos Rafael y Felipe que hicieron una reseña de La Tortulla y nos recomendaron la verdad nos encantó lo que dijeron y en un momento dicen pero dura como dos horas cincuenta y yo digo sí, ok el programa dura dos horas a veces puede durar dos horas diez a veces puede durar una hora cincuenta pero sepan que usualmente los últimos cuarenta minutos son totalmente opcionales esto es este momento opcional si no les interesa escuchar lo que dice la gente que nos escribe que nos escucha o lo que nosotros cortan acá cortan acá se quedan con la historia dos horas de Alejandro y no hay ningún problema y con eso quiero decir muchísimas gracias a la gente de El Tren y con esto lo vamos a empezar a escuchar porque parece que hacen buenas recomendaciones a ver si nos recomendamos hacen excelentes recomendaciones no, a ver yo El Tren sinceramente no lo conocía pero ahora lo voy a empezar a escuchar porque bueno ahora quiero ver lo que hacen pero si la verdad que no lo conocía pero bueno les agradezco mucho a los amigos que nos hayan hecho esa reseña tan buena así que bueno nada también invitamos a todos los oyentes a que se pasen por el tren lo pueden buscar en iVox está en iVox dentro del canal DARF lo pueden buscar y bueno pueden sumarse y escuchar si con eso voy pasando a los sitios para ir dándole forma antes de repasar los sitios antes de repasar los sitios Seba tenemos que entrar a nuestra nueva sección que se llama noticias de Taylor Swift Seba las Taylor Swift News Seba te voy a leer la siguiente noticia de Taylor Swift y quiero que me digas tu opinión Seba Taylor Swift y su novio Joe Alwin huyeron para una escapada secreta en Londres en la casa de Cara de Levin Seba que opinas de esto que opinas del novio nuevo de Taylor Swift que es Joe Alwin quien es que hace no sé crees que seguía con el otro ya cambió de novio bueno si está con este Joe Alwin y es una escapada de la casa de Cara de Levin te parece que van a romper la casa de Cara de Levin de esa pasión que van a tener desentendada no sé que era amiga de Cara de Levin porque la ayudó en un momento y está tiene una relación muy cosa la apoyó por por suiza squad cuando volvió Cara de Levin a ser suiza squad Taylor Swift la apoyó mira Cara no te amargues no pero no sabía que pensé que seguía con ¿cómo se llama? el que hace la música electrónica este el que hace ahora toda la música electrónica es EDM que no no vale nada este Chimo Vallo no Chimo Vallo bueno no me acuerdo igual Taylor Swift cambia de novio muy rápido así que no me cuesta hacer bueno entonces tu opinión es bien por ella bien por ella bien por ella este pobre por este chico este Joe Alwin que sabemos que en dos minutos va a tener el próximo disco tres canciones en contra a qué se dedica porque Taylor Swift se pelea contigo y te hace canciones en contra claro eso en día sale con distintas parejas para para hacer canciones claro no sé Joe Alwin en Google y lo primero que aparece es ¿quién es Joe Alwin? el actor británico que es el nuevo novio de Taylor Swift yo conozco a Patricio Alwin Patricio Alwin sí pero Joe Alwin ¿quién es Joe Alwin? una carrera espectacular la de Joe Alwin la verdad bueno Jake Gyllenhaal fue bien capaz que sigue los pasos bueno se va antes de que pases con los sitios quiero volver a recordar a los oyentes que todavía están a tiempo de contestar la encuesta que hemos lanzado como parte de un conglomerado de podcast hispanos que está disponible en www.encuestapod.com y el objetivo es que podamos recolectar información sobre los oyentes nuestros de todos los podcasts de habla hispana para poder servirlos mejor para poder saber cómo son para saber qué esperan para poder dar un mejor servicio en general así que si no fueron todavía a ese lugar y llenaron la encuesta les agradecemos que vayan y lo hagan nos van a estar haciendo un gran favor así que de nuevo www.encuestapod.com pasen en cuanto puedan Seba, vos ya llenaste la encuesta sí antes que saliera el podcast donde decías llenar la encuesta viste estás adelantado bueno y eso es todo ahora sí por favor pasa a los sitios donde las cuentas sí nos pueden encontrar en nuestro sitio madre que es tortulapodcast.wordpress.com ahí es donde pueden encontrar todo y ahí también nos dejan comentarios la gente uno que voy a leer es de Fernando que nos dice saludos amigos voy a leer rápido y me puedo saltear partes perdón si no soy genuino o si deformo la idea que ustedes tenían mientras leo porque son a veces mensajes largos y quiero tener este programa en menos de 3 horas saludos amigos primero felicitarlos por esta temporada que está siendo fantástica los oigo en largas caminatas y la verdad me las hacen más llevaderas escribo para hacer dos anotaciones y una noticia que les de la letra primero en España emitieron los mundos de Yuppie de hecho como una expresión de los 90 vivir en los mundos de Yuppie o estás en los mundos de Yuppie como expresión de alguien que gileaba mucho o estaba en las nubes es lo que nosotros decimos ahora yo digo por lo menos vivir en el mundo de los dibujitos animados eso es vivir en el mundo de Yuppie fantástico me encantó si si o sos bobo o te parió Walt Disney tenemos esa expresión sos bobo o te parió Walt Disney pero si sabíamos que Yuppie ojo que era de España si no sabíamos si hubiera tenido el mismo éxito en España que en Uruguay y la segunda es el phishing en los Simpsons se deja caer veladamente en el personaje de Troy McClure que tiene su familia Ictofilia y por eso en el episodio 147 a Fish called Selma sutil guiño a la temática del capítulo esto yo soy fan de los Simpsons y lo tengo que repasar si me acuerdo de ese episodio que es el que se casa con Selma si yo también lo recuerdo de la Ictofilia hay que buscarlo una lástima a Troy McClure que desapareció si que murió Phil Hartman no de hecho yo estaba convencido que se llamaba así por A Fish Called Wanda claro yo creía que en un juego de palabras no sabía que la familia era de Ictofilia pero tal vez es un guiño doble es un guiño doble los Simpsons tienen chistes 20 años 30 años después exacto igual que Alejandro igual que Alejandro los Simpsons aclaremos de la temporada hasta la 10 de la 1 a la 10 más o menos si después han tenido algunas que se ha fan más y después no es una noticia Jennifer Lawrence y también en el sitio nos deja Álvaro un comentario para el programa anterior no para el último programa que tuvimos que fue el del MDMA sino el Castillo Eater que dice querido quería comentarle que entre otras cosas disfruté mucho este capítulo mis obligaciones sentido de responsabilidad si no van juntos no funciona hicieron que me quedara para atrás el del LCD y este y no sé por qué se me dio por escuchar este primero no dudo que el del LCD esté muy bueno pero me atrajo escuchar algo sobre el Castillo me alegro escuchar el capítulo de John McAfee haya tenido éxito porque fui uno porque fui uno de los que contribuyó a eso lo compartí en un grupo de whatsapp de compañeros y ex compañeros del laburo laburo entre comillas porque ya aprendió la palabra uruguaya laburo para referirse a trabajo todos informáticos y gracias a esto descubrí que uno de ellos conoce a Diego lo cual también me alegró porque me hace sentir más cercano a ustedes fantástico esto es yo creo la verdad que el Castillo de Íter es buenísimo y el del LCD también creo que es el combo uno o dos de los mejores programas que tuvimos en nuestra historia sin duda no yo lo que me encanta o sea la verdad no sé quién es ojalá que esa persona que me conoce haya hablado bien de mí es lo único que puedo decir ojalá haya hablado bien de mí sinceramente estamos cortos del reloj porque después no quiero que gente en México diga que hablamos mucho después paso a iVox donde tenemos muchos mensajes esta vez y en parte de Cosme y de Albertina que parece que se infartaron porque no estaba el programa el domingo y bueno nuestro programa sale los martes por una cuestión que hace Diego lo subimos usualmente los domingos o los lunes y acomodamos si en iVox sale antes no salió el domingo porque yo me olvidé porque fui muy tonto y Diego me dijo el lunes no está el programa yo el programa lo edité lo subí a YouTube lo tenía todo listo y dije opa no apareció el programa Diego me hizo ver que no se lo había pasado a él ese fue mi error yo voy a explicar un poco cómo es la cocina del asunto en los orígenes en el principio de los tiempos nosotros no teníamos el pack premium de iVox entonces no podíamos agendar los programas no podíamos esquedulear la salida entonces lo que hacíamos era no nos escuchaba nadie entonces era lo mismo cuando lo subíamos entonces lo subíamos los domingos y poníamos el post que entra en iTunes los martes que siempre ha sido así porque nosotros hemos creído que el día sea el martes claro nosotros creemos que nuestra salida sea el martes porque el lunes está lleno está lleno el lunes está lleno hay mucho podcast el lunes entonces queríamos que el día fuera el martes ¿qué pasó? con el tiempo la gente nos empezó a escuchar entonces se empezaron a dar cuenta que el programa estaba antes el domingo cuando nosotros entre el domingo y el lunes de mañana cuando nosotros adquirimos el pack de iVox que si nos permite resquedulear los programas lo que terminó ocurriendo es que claro la gente ya se había acostumbrado la gente de iVox ya se había acostumbrado a recibirlo antes entonces lo mantuvimos mantuvimos la política y básicamente es la gente que nos escucha en iVox tiene una probabilidad muy alta de encontrar el programa antes pero el día de salida sigue siendo el martes si ustedes se fijan el martes lo respetamos religiosamente siempre salimos los martes lo otro es opcional véanlo como un bonus y lo otro Fabro y Andrés Fabro que nos dice un detalle no está bueno meterse en MOLI por el napo o sea por la nariz porque es como meterse sal te come todo los cristales se toman por vía oral hablando del MDMA y yo digo si por eso decía no es una mala idea el MOLI lo que hacen los británicos y Andrés yo sabía yo sabía que las consecuencias de haber inhalado de haber lanzado esa polenta por la nariz que conté en el programa pasado iban a ser graves lo sabía y Andrés dice cuando dijeron que los británicos le dicen MOLI al éxtasis me imaginé un grupo de ingleses tomando pastillas con la forma de la cara de Margaret Thatcher en un recital de Happy Mondays en Manchester gran imagen MOLI es súper británico y también nos dejaron en iVox este día que nos encantó este mensaje de Luis que dice hola mis amigos de la Tortulia les escribo desde México como ya sabrán las cosas no andan muy bien por acá quería contarles que me acompañaron durante el sismo estaba metido en el metrobús cuando inició el sismo y tuve que dejar de escucharlos en ese momento vino el desastre llegó el caos no había transporte así que la única opción era caminar según Google Maps eran 5 horas 40 minutos para regresar a casa al final decidimos caminar a casa de mi novia fueron solo 4 horas un par de horas a las que amenizamos escuchando la Tortulia llegó la noche no había luz no había agua y no había red celular pero tuve la Tortulia para pasar el insomnio pude escuchar de un tirón la serie completa de drogas mientras fumaba mi pipa gracias por la compañía y ojalá hagan un podcast próximamente sobre el tabaco aguante mi podcast favorito si muchas gracias Luis Eduardo la verdad que tus palabras a ver hemos recibido muchísimos mensajes de gente de México la verdad que o sea están pasando o sea nuestro corazón está con ellos porque están pasando por un momento espantoso no quiero no quiero decir este cliché pero al final parece que es lo que es que el mundo está enojado porque es impresionante la cantidad de desgracias que están ocurriendo también un abrazo gigante para la gente de Puerto Rico que no o sea no creo que no se porque con los problemas que tuvieron el último golpe del huracán este no tiene 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 o sea igual es una tragedia durante horas y más la gente que murió exacto el costo humano siempre es mucho más alto que el material son tragedias horribles nuestro corazón está con ellos con tanto con la gente de Puerto Rico como con la gente de México y la gente de México los mensajes que nos han mandado son súper conmovedores y por lo menos de mi parte estoy nada estoy como muy emocionado de de ayudarlos a pasar por una experiencia tan horrible digo porque si cuando nosotros les tendríamos que mandar los mensajes de apoyo claro yo no tendría que estar haciendo una caminata o una noche más fácil porque no tenés energía eléctrica con el celular claro yo tendría que estar apoyando de alguna manera o a través de donaciones o con la manera que yo pudiera ser desde acá pero bueno si podemos apoyar de esa forma todos hemos tenido nuestras noches oscuras digo nunca una tan oscura como como la que está pasando esta gente o sea esta gente en este momento porque nunca hemos sufrido una desgracia así pero en esas noches oscuras una vez siempre tiene esas cosas a las cuales uno se aferra y lo ayudan a salir adelante y bueno no sé contribuir con eso es nada es grande así que así que nada la verdad que a mí me emociona mucho que sientan que los estamos apoyando aunque sea de esa forma este me emociona mucho y nada les quería agradecer o sea al revés o sea nos están agradeciendo pero es al revés o sea son ustedes los que están en problemas nosotros tenemos que decir gracias nosotros somos los agradecidos nosotros somos los que decimos fuerza a México y le quiero mandar un saludo le quiero mandar un saludo a todos los gente de México que nos contactaron seguro que alguno me va a quedar afuera así que pido perdón pero saluda a Feo a Jeudiel a Iván Howe Luis Eduardo le dimos un mensaje recién Oscar Eduardo Guillermo saludo para ellos que todos se aparecieron por las redes también nos también eso también nos tranquilizamos de saber que están bien porque los tenemos más o menos presentes a todos así que claro así que bueno escribe regularmente cuando se escribe decimos bueno está todo bien claro o sea exacto así que bueno fuerza y bueno eso fuerza mucha fuerza de Mixcloud nadie nos dejó mensajes en Youtube hubo pocos mensajes y los contesté así que no los voy a mencionar y nos llegó un mensaje por mail que es la red que somos nosotros la gente que trabaja por mail una red social nueva se llama mail super buena y dice saludos duoduo tortuliano hace ya más de un año soy un adicto incorregible a los podcast y debo decir que la tortulia es de lejos mi favorito apartados Dan Carlin y a un lado BBC con su historia extra y fuera del camino not just thing as a fish que la tortulia los abarca a los tres mejorándolos en una exquisita mezcla de historia cultura y humor y la visión característica de los hijos de los 80 criados en los 90 en las tierras aledañas al río de la plata quiero decir como comentario estamos tratando de expandir nuestro universo y ahora metemos a Thon y comentarios más para la Millennial para la gente que nació en los 90 se crió en la década 00 y ahora no se escucha los notis si por eso es que hacemos tantas referencias a Brigada Cola y al multiverso de Guillermo Franchella o yo hago a Regular Show que son más decentes prefiero que a Regular Show no, esas de Regular Show si son más de Millennial son más de Millennial o este no sé cualquier cosa Ricky Morty ¿por qué no hacemos referencias a Ricky Morty si vos y yo somos fanáticos de Ricky Morty y lo vemos todo el tiempo? o de Gravity Falls que es el pero esa yo no la viste hay una escena de Ricky Morty donde ellos en Gravity Falls viajan entre las dimensiones y está la puerta de Ricky Morty y pasan las cosas hay un chiste ahí colgado porque Roland es súper amigo de David Hirsch el de Gravity Falls Seba ¿podemos hacer un capítulo hablando de acá me va a crucificar la gente no me importa de lo horrible que es Twin Peaks? a mí me gustaría el problema ¿sabes qué pasó? también Netflix me bajó Twin Peaks listo te dejo sin Twin Peaks no igual yo hablo de la vieja yo entiendo yo le quiero decir a la gente yo entiendo que Twin Peaks fue súper influencial yo lo entiendo pero la verdad envejeció horrible y es inmirable es inmirable bien así que bueno nos recomienda unos temas y nos manda este abrazo grande y muchas bendiciones desde Córdoba Argentina este y después viene Andrés que no anoté de donde nos manda mensajes ah no perdón soy un tonto Andrés nos manda mensaje y nos manda un postdata cada vez que atacan a los británicos me hierro un poco la sangre hasta que me acuerdo que soy descendiente de Escocia y me relociena el grito de Bloody English y me uno a su causa claro porque si te fijás uno de los apellidos que tiene porque está la firma completa larguísima y uno de los apellidos que tiene es Bruce es Bruce que es más escocés que porque no pero además de Robert Bruce que consiguió la independencia claro Robert Bruce que se apagó de apellidos tiene que es el de Barba que está con este Mel Gibson es el que tira la espada al final no es el que clava la espada antes de ir a pelear es el que clava la espada y es el que pelear no sé en qué batalla ni más cual pero gracias por tus saludos sí y siempre hablamos de los ingleses algún día tenemos un programa de los ingleses y no es nada contra los ingleses en sí nada más pero uno que ganen o uno que pierdan no, no es lo mismo que sea de buena onda con los ingleses ah bueno ok el de Keynes era de un inglés ahí tenés sí yo qué sé ¿no? podríamos hacer un programa sí yo qué sé Winston Churchill y hacer todo el año Winston Churchill no terminamos nunca lo podemos imitar nos podemos divertir invitando a Winston Churchill diciendo ¿cuántas veces podemos hacer eso? yo puedo hacer toda la vida we will never surrender toda la vida lo puedo hacer no sé si parece Winston Churchill o Strong Bad hablando no me importa no me importa ¿o quién? Strong Bad los millennials créeme que lo entienden no me importa porque no soy un imitador profesional yo me divierto yo haciendo el imitador claro haciendo Winston Churchill ahí va audio boom nadie me dejó mensajes Stitcher nadie me dejó mensajes pero estamos ahí nos pueden encontrar pero si nos dejaron mensajes en Bandcamp donde tenemos el episodio especial de Quinto Sertorio que pueden comprar por un dólar y se lo llevan y estamos impactados lo que ustedes quieran el precio lo pone cada bolsillo cada corazón ahí va donde nos dejan un mensaje que dice os sigo desde España y me gusta mucho el trabajo que hacéis un saludo y enhorabuena este no me hagan no noté el nombre Amadeo Álvarez ese creo que es Amadeo Álvarez gracias Amadeo o Carlos Valle no sé o Carlos Amadeo Carlos perdón este es un tonto tomando notas este esta sección la hace mejor Diego este y después manda porque tuvimos dos compras esta semana o sea agradecemos un montón no tuvimos más de dos pero todos nos dejaron mensajes que dice tuvimos dos mensajes claro amigos mi pequeña contribución para su programa creo que me faltan diez programas para escucharlos todos estoy en un frenesito ortuliano que ya dura dos meses son la mezcla perfecta entre historia y humor un saludo muy grande a los dos desde Santiago de Chile bueno muchas gracias fantástico les agradecemos muchísimo su contribución porque bueno eso nos ayuda a seguir adelante y y bueno también está bueno que puedan escuchar el episodio especial porque le pusimos muchas ganas y creemos que salió muy bueno y creemos que es una gran cosa así que así que bueno gracias ya saben anímense vayan a tortuliapodcast.bandcamp.com y bueno ahí tienen la vida de Quinto Sertorio a la gente que le gustan los episodios sobre Roma es uno de los mejores y no van a encontrar una cobertura de la vida de Sertorio como la que hay ahí en podcast no la van a encontrar y ya podemos volver a decir lo de Wikipedia está mal claro y nosotros estamos bien y Diego lo pudo corroborar gracias a Quinto Sertorio a Quinto Sertorio que terminó a Quinto Sertorio terminó la investigación claro porque habíamos encontrado o sea teníamos evidencia no teníamos la pistola humeante o sea había evidencia por todos lados faltaba la pistola humeante Quinto Sertorio encontró la pistola humeante caso cerrado ya está como dice la doctora Apolo caso cerrado ahí va saludos a la doctora Apolo también a la doctora Apolo que sabemos que se escucha a este programa y muchas veces nos cita muchas veces nos cita cuando haga su programa a nosotros y a Kierkegaard dos personas que cita siempre a la doctora Apolo aquí a Kierkegaard y a la doctora Apolo la doctora Apolo cita a la tortuga y aquí a Kierkegaard bárbaro Speaker Speaker perdón no se escucha nadie y Facebook donde tenemos este ponemos muchísimo contenido extra durante la semana sobre el tema que hablamos y la gente ahí nos comenta y hay una muy buena interacción de Facebook te voy a decir la verdad para el único que uso Facebook es para seguir noticias de la gente que quiero y la tortulia que está entre la gente que quiero después no hago nada más en Facebook porque me parece que me daña mentalmente me hace mal el espíritu no se si tengo espíritu pero creo que Facebook me lo empobrece si es lo que me pasa a mi con Twitter es lo que me pasa a mi con Twitter a mi también me pasa eso con Twitter creo que el mundo me empobrece de alguna manera en Facebook Pablo este no perdón puse mal los nombres Julián quiero dos cosas una Julián nos dejó un video de Le Luthier Julián el buzo Julián Julián el buzo Julián de Le Luthier me gustó muchísimo y también nos deja un segundo mensaje sobre el MDA o sea nos dejó dos mensajes en el mismo podcast por eso lo traigo que es pero Ramón hermoso y un tanto borrosos recuerdo de Ibiza en los 90 amnesia fiestas de espuma y pizza de capones sigue abierto excelente la saga de las drogas ojalá yo hubiera conocido Ibiza en los 90 la pasaste mucho mejor que yo Julián eso le pasa por ser más o menos 6-7 años mayor que nosotros agarró eso nosotros estamos a agarrar todos los públicos por eso pasamos a Quimo Bayo en el programa de M&MA claro yo lo que lamento no haber ido a Ibiza en los 90 es no haber podido ver a Locomía en vivo que es algo que no va a pasar nunca te di cuenta que es la segunda historia que nos hace el buzo Julián de fiestas porque te crees que nos había hecho otra que estaba borracho con unos marineros te acordás si pero era marinero siempre pensé que estaba borracho cuando habló de Apolo si ahí estaba era de dioses era de dioses de Venus que los marineros se dedicaban a Venus y a no sé no me acuerdo era muy bueno el cuento ahora me olvidé pero era muy bueno era muy bueno si 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 era muy bueno que no sabíamos porque los barcos era y los fuimos a buscar y Venus era por por el tema de que se acostaban con cualquier cosa y la otra cosa no me acuerdo era por la brochera me acuerdo de la parte sordia Apolo me acuerdo de la parte sordia te das cuenta que horrible lo mío no me acuerdo de la parte cultural me acuerdo de la sordia bueno ahora te vas a acordar de Ibiza en los 90 y la parte sordia y Meche que nos dejó un mensaje que dice esa fue la época dorada este me pone emoticones pero yo como soy de otra época todavía no entiendo cómo usar los emojis no sé muy bien eso te iba a decir no te pone emoticones te pone emojis eso muestra que son otra época es porque uso emoticones y no emojis y yo también uso emoticones yo cuando los uso me siento tan viejo me siento Steve Buscemi con el skate donde emoticones hay Steve Buscemi con el skate yo pongo un emoticón y veo que no me lo agarro y yo pero puse la cara con la lengüita y es tipo no no ahora tenés que elegir vos el emoji ya no funciona ya no van mal los shortcuts ahora tenés que elegir de un menú qué emoji querés poner y tenés que poner el monito que se agarra tapa los ojos exactamente temporada 20 de South Park usan los emojis está bueno el chiste dice qué buen recuerdo tengo de las parties trans con Rabbit in the Moon Govinda Cirrus la gente en éxtasis todo era paz y amor nadie peleaba todos bailaron fueron los mejores años 99-2000 todos tuvieron una adolescencia muchísimo más divertida que yo que escuchan este programa y yo sabes que hacía en el 99-2000 jugaba el Final Fantasy 8 al 8 además que ese pantón yo no sé lo que es Rabbit in the Moon Govinda y Cirrus no Govinda debe ser yo Govinda calculo que sea la canción aquella de Kula Shaker y Rabbit in the Moon lo fui a buscar y es una banda que tiene música trans mira lo fui a buscar me dio curiosidad lo fui a buscar lo estoy escuchando un rato en Spotify yo escuchaba trans en esa época me copaba iba acá lo que era en Uruguay Milenio Milenio yo fui a Milenio me encantaba que es lo que sea Milenio este sí tuve una adolescencia y una adultez joven muy aburrida pero sí todos esos lugares de baile los vi todos y yo jugaba al Final Fantasy 8 mientras Seba bailaba yo jugaba al Final Fantasy 8 así me fue Robert que dice los ositos cariñosos los Rick y Morty de los 80 por comentarios así de mágicos se volvieron mi podcast de cabecera salud porque Seba hizo una defensa ridícula de los ositos cariñosos en el programa pero bueno si le gustó a la gente bien ahora te voy a pedir que entres a Twitter que es tu especialidad por más que te debilite el alma tal cual consumir drogas en una discoteca es como Shang Tsung cada vez que leo Twitter es como hablar con una charla con Shang Tsung Twitter que nos pueden encontrar en arroba tortulia podcast tenemos muchos comentarios de la gente por ejemplo Luis nos dice lo siguiente nos dice por vuestra culpa ya tengo otro podcast que escuchar también son uruguayos arroba y arroba a mambrucefa la guerra y dice me faltan horas acá a veces se va como de la misma forma que seguimos esa tradición uruguaya que empezaron espalter de Calegro espalter de Angelo y Almada de cruzar otro país claro cruzar otro país y ofrecer lo que es la cultura uruguaya y traer gente para conseguirle el aburo y la cultura uruguaya ahí está sigue funcionando más o menos lo mismo y ahora el podcast está haciendo lo mismo de a poco los podcasts uruguayos vamos conquistando toda Hispanoamérica como si fuéramos los Eduardo D'Angelo del futuro como me gustaría que algún día alguien me recuerde como el Eduardo D'Angelo del futuro o como la Natalia Oreiro de la cultura barata o la Natalia Oreiro de la cultura barata el Jorge Drexler del podcast no Jorge Drexler no Jorge Drexler o por qué no y esperemos en algún momento el Luis Suárez de la radiofonía web sería 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 enorme o en menor escala el ¿por qué no? el Osvaldo Laporte ¿qué tal el Edison Cavani del RSS? Dijo Osvaldo Laporte y se cayó todo el mundo todo el mundo se cayó no, no, no no, no no, no no, no pero prefiero el Edison Cavani del RSS o el Godín de iTunes ay, el Godín de iTunes me encantaría ser el Godín de iTunes me encantaría el Pepe Mujica de los temas de la mafia ¿qué te parece eso? no, el Pepe Mujica bueno este Juan Juan nos dice saludos y buena banda desde Colombia aguante la banda del río los pibes de la plata me encantó ese aguante la banda del río los pibes de la plata es lo más es lo más tipo lo más de por acá que nos había leído si yo tengo una banda de cumbia que se llamaría los pibes de la plata mezclaría bachata y este y si sería fantástico bueno después Astrum Púlvis nos dice lo siguiente ¿te acuerdas que hablamos de Don? ¿te acuerdas de Don? y yo dije a mi Don yo pienso en el Rick Don que es un móvil suit de Gundam que después hicieron una valería a Rick Díaz ella nos explica porque parece que ella es como medio microbióloga medio así no sé bien que es es como que tiene un título universitario debe ser de la carrera debe haber estudiado como 6 meses en eso y ahora tiene en química claro porque yo sé cosas claro nosotros también tenemos institutos universitarios pero no sabemos de estas cosas de química y eso no sabemos ella sí me tiene una universidad totalmente inaplicable en otro lado porque soy contador no sirve para nada ningún otro ambiente que no sea este claro yo soy informático yo la remo un poco más con eso pero va bueno Dori nos dice o sea Astrum Púlvis nos dice Don es una micotoxina y suele estar en la harina su presencia la invalida para la venta al público se monitorea de rutina claro dice micotoxina calculo que debe ser una toxina producida por hongos puede estar en la harina y ahí la típica calculo que haces pan con eso y después ves a Juana de Arco ahí ves que te cayó una espada del cielo que te habló Dios andás a ver cuántas Juanas de Arco comieron pan intoxicado claro y bueno y ya que estoy quiero acá Feo nos hace el cuento de lo que le pasó a Yeudiel que es otro de nuestros oyentes de México durante el temblor que dice que parece que salió corriendo de donde trabaja salió corriendo mi gato mi gato estaba muy preocupado por su gato y se ríe feo de eso de que estaba pensando más en su gato que en otras cosas y yo tengo que decir que lo entiendo perfectamente porque yo tengo dos gatos y creo que estaría igual de preocupado si pasara algo así y bueno y con eso tengo más mensajes en Twitter pero bueno como dice Seba tampoco podemos durar un millón de años así que te devuelvo la palabra si si salís corriendo y te asusta cualquier cosa porque es el caos vi escenas donde salen se caen cosas y vi uno que tiene un edificio de mafre y lo primero que pienso es bueno por lo menos están asegurados y el y el que está en la puerta que está como ahí filmando no agarra no llama a la mujer no se preocupa por el gato lo primero que hace se saca un pucho y se lo prende porque después que sobrevivís el terremoto es como decir me importa tres carajos sin cáncer me importa tres carajos mi señora yo me prende un pucho y se van todos y te digo más apenas recupere la calma mínimamente recupere la calma si tuviera esa actitud de poder fumarme un pucho recuperando la calma de fondo escucharía de fondo en mi cabeza sonaría el anthem de Top Gun si logró juntar esa calma no sería mi caso yo nunca yo saldí de decir mira no fumo pero si me hace un cigarrillo acá me lo termino dos pitadas pero sin problemas así bueno con eso termino los saludos que tengo de múltiples redes sociales y contactos porque la verdad redes sociales en realidad es Facebook y Twitter todas las demás no las llamaría redes sociales no vas a hablar de iTunes no me mandaste mensajes de iTunes tenemos una reseña es que no hay pero hablar de hablar de iTunes de que es muy importante si si mencioné Stitcher, Spreaker y AudioBoom puedo mencionar perfectamente iTunes que es una red donde si uno manda un mensaje se convierte en productores honorarios del programa quiero que sepan que yo a veces me escucho mismo por iTunes y antes de empezar este programa me escuché todos los podcasts que no había escuchado en iTunes para ver si subo en el ranking y estamos en el ranking no sé de Panamá no sé pero esta semana estuvimos sextos en Uruguay esta semana ya vamos a estar sextos eso es una pobreza absoluta ser sexto en Uruguay es como es el número 2 de Namibia le ganaste a Cotelo le ganaste a Dolina la gente que escucha ni Cotelo ni Dolina saben usar un iPhone ni que es un podcast es como que me dijeras sos la aplicación número 1 en el franja Atari además de 65 años es eso y FaceTime es lo único que pueden usar para hablar con la familia les dieron una tableta al pedo por eso de alguna manera yo estaba contento ganarle a Cotelo en AM y eso es un mérito porque AM es difícil sacar a estos viejos de AM si todavía no hicimos el cambio ese digital como hizo Noruega es porque Noruega lo puede hacer porque tiene viejos más capaces le va súper bien en la prueba de PISA y les pueden enseñar a usar una computadora para agarrar radio al viejo Uruguay es más difícil a Parmenio Parmenio no lo sacás de la AM nunca Parmenio no sale de la AM y al viejo Uruguay no le vas a bajar de la radio AM va a seguir escuchando Radio AM en su radio contentísimo y no lo sacás de ahí no le vas a explicar cómo funciona otra cosa muy bien bueno se va fantástico entonces ahora sí si querés nos retiramos hasta la semana que viene chau y no lo sacás de la AM